Y la bienvenida formal a esto que sería la segunda, tercera edición, segunda edición verano, vamos a decirle, que es esta tarde que vamos a pasar con ustedes hasta las 8 de la noche compartiendo toda la información parlamentaria. Estoy acompañada de un gran equipo de amigos y colegas y compañeros y los voy a empezar a presentar con mi colega y compañero Pato Méndez. Primero que nada, un placer volver de las vacaciones y encontrarte. ¿Cómo le va, Amanda? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. Renovada, acá descansé. También un gusto con los demás compañeros y compañeras. Bien, con mucho clima de lo que viene, me parece, ¿no? Porque el sábado me tocó hablar con el diputado Omar de Marchi de lo que viene, un hombre que es autoridad de la Cámara, que está en la comisión, y acabo de cruzarlo acá en los pasillos de Eduardo Valdés, que me dice, ando como loco porque tengo que exponer sobre el tema juicio político. Así que, bueno, estamos con toda esa cuestión que me parece que habrá que ver cuál es el resultado. Pero me parece que, en materia de debate político, me parece que va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante. Le damos la bienvenida también a mis jóvenes, colega, pomeros, a Astia Narida. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Me parece muy bien. Bueno, acá, un poco analizando el escenario, me parece que están un poco las cartas echadas, tanto del oficialismo como de la oposición. Por un lado, la oposición jugando al bloqueo de las comisiones en represalia a esta ofensiva del oficialismo contra la Corte Suprema. Y el oficialismo sintiéndose cómodo en este rol de acusador, en este rol de arrinconar a la Corte Suprema, pero también a un sector de la oposición, por esto que denuncian de pactos espurios entre operadores judiciales, entre sectores incluso del gobierno de la ciudad, por ejemplo. Con lo cual, un poco el oficialismo lo que va a tratar de hacer es buscar, digamos, estirar lo más posible este debate, sobre todo ahora que empieza a anticiparse también el escenario electoral, para desviar un poco la atención respecto de lo que está sucediendo con la economía y porque también decide mostrarse en este rol de víctima y a la oposición un poco como los malos de toda esta película, ¿no? Débora Durieta, ¿cómo andas? Me quedo ahí pensando en lo que me decía Seba. Estaba muy interesante su análisis. Sí, también estaba pensando en lo que me decía Sebas, lo que decía Sebas y hablaba con un importante referente de Juntos por el Cambio y a puertas adentro no todos están tan de acuerdo con esto de bloquear las comisiones. Así que hay que ver si con el correr de los días, las semanas, no se empieza a resquebrajar esta estrategia que termina paralizando al Congreso para avanzar con leyes en las que oficialismo y oposición están de acuerdo. Claro, esa fue la estrategia que también se utilizó durante diciembre. Exactamente, y la verdad es que no todos coinciden y no me refiero solamente a los que tienen en el tintero las leyes vinculadas a la creación de universidades. Otros sectores también. Digo, una mirada crítica no solo... ¿Cuándo se puede sostener esa estrategia? Exactamente, eso y cuánto le sirve al oficialismo también tener frenadas leyes como la ley de agroindustria, el ranqueo de capitales. Digo, es cierto que en el corto plazo los dos bandos, si se quiere, están cómodos. Los dos principales bloques. Pero hay que ver a la larga cuánto se sostienen. Hay que ver qué margen tienen los distintos legisladores de los distintos bloques para poder decidir o si estos se deciden los estados más altos de la coalición de Juntos por el Cambio. O sea, qué margen de libertad tienen para poder decidir la estrategia parlamentaria. Y hay que recordar que Juntos por el Cambio está integrado por 10 bloques, no solamente los tres principales bloques, el PRO, el radicalismo y sus dos composiciones. Y la coalición cívica, que son los bloques mayoritarios, sino muchos otros bloques provinciales sumando entonces 10 bloques donde hay decisiones distintas y hay pesos diferentes, intereses distintos que se contraponen. Arrancamos entonces con nuestra primera entrevista del día y la presentamos de esta manera. Le damos la bienvenida a la diputada Gabriela Lena de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Hola. Hola, chicos, chicas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Aquí, repasando un poco la agenda parlamentaria, usted no forma parte de las tres comisiones que se van a reunir esta semana, pero entendemos que los temas que se van a estar tratando los tienen a todos los diputados y diputadas con interés. El juicio político, a los miembros de la Corte por un lado, por otro lado, la reforma previsional, en definitiva, la moratoria, el plan de pago para acceder a la moratoria previsional y también la nueva categoría, la nueva organización del monotributo que incluye a quienes exportan economía del conocimiento. ¿Cómo ve esa agenda que se planteó para esta semana? Bueno, la verdad no integro ninguna de las tres, pero me parece que, bueno, igual voy a estar presente en alguna de las comisiones. La moratoria previsional ya tiene dictamen, no sé cuál es el sentido de seguir haciendo informativas de un proyecto de ley que tiene dictamen y que se puede tratar y que nosotros no tenemos ningún problema de asistir a la Cámara y dar forum para tratar ese tema. No vamos a estar en la Cámara para tratar tema de juicio político o alguna afrenta a cualquier situación contra el Poder Judicial, pero sí el tema de moratoria previsional, no tenemos ningún problema en debatirlo porque ustedes saben bien que tenemos un dictamen propio que no estamos en desacuerdo con ese tema. Así que son estrategias que a veces va marcando el oficialismo y que a veces muchas veces... Lo que yo me pregunto es si realmente todo el oficialismo quiere sobre todo el Centro de Economía de que esa moratoria previsional salga y entonces es mucho más fácil decir que la oposición no quiere dar el debate o que no vamos a sesionar y por eso no está saliendo ese proyecto de ley. La verdad que es una jugada bastante de mala fe que está haciendo el oficialismo con este tema y con los demás, obviamente, con el tema del juicio político, ya la postura nuestra de Juntos por el Cambio es unánime, todos estamos opinando lo mismo, no hay pisturas con esto. Nosotros no vamos a dar quórum para que se trate esto en la Cámara. Si el oficialismo tiene quórum en las comisiones, vamos a estar presentes y vamos a debatir, pero no vamos a paralizar por esto en el Congreso si esa es la intención que tiene el oficialismo. ¿Qué tal, diputada? Débora Brieta la saluda. ¿Cómo estás, Débora? ¿Cómo va? A ver si entendí bien. Si el oficialismo convocara mañana una sesión para tratar moratoria previsional y, no sé, algún otro proyecto consensuado como ley de agroindustria, ¿ustedes darían quórum en el recinto? Sí, ¿por qué no? Nosotros no vamos a dar quórum para tratar temas que tengan que ver con la ofrenda al Poder Judicial. Con los demás temas no tenemos problemas. Perfecto. Es más, las comisiones, mi comisión, que es la de comercio, donde lamentablemente, por una cuestión de manejo del oficialismo, no tenemos giros de proyectos de ley, va a funcionar igual. Funcionará con informativa, pero va a funcionar igual a partir de la semana que viene. Bien. ¿Qué tal, diputada Sebastián Adidas lo saluda a comandar? ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, diputada... Nosotros no queremos paralizar el Congreso, no es nuestra intención. Bien. Perfecto. Tomando como pie esto que me dicen, digamos, la estrategia que se había difundido en su momento de Juntos por el Cambio era que en la medida en que el oficialismo sostuviera este trámite de juicio político, la oposición, o en realidad en este caso Juntos por el Cambio, no iba a dar quórum y no iba a participar de las comisiones donde se trataran otros temas, como una forma de dar la disputa, ¿no? ¿Se está revisando esta estrategia? Porque por lo que se desprenden sus palabras, bueno, hay un matiz de diferencia, ¿no? Nosotros no vamos a dar quórum en todo lo que tenga que ver, y lo vuelvo a repetir, con juicio político y con todo lo que tenga que ver con poder judicial. en los demás temas en los demás temas y que tengan que ver y con todos aquellos temas que tengan que ver con una agenda que nosotros consideramos que la sociedad está esperando nosotros, sí, vamos a estar presentes y vamos a dar esa discusión. Mi comisión va a funcionar, aunque sea con informativas, para escuchar y para tratar de que de alguna manera se traten algunos de los temas que al comercio en general le está preocupando. Hemos citado varias veces al secretario de Comercio Interior, Matías Tomolini, que nunca pudo venir a la Comisión de Comercio. Y este es un tema que a los comerciantes les preocupa. Y este es un tema que ha sido noticia por lo que ha pasado con este control que estaban haciendo los de un gremio de carne al curso. Entonces, no es una situación de que vamos a paralizar el Congreso solamente porque tenemos ganas. Acá de algunos temas, todos los temas que tienen que ver con lo que nosotros consideramos que son los temas que le preocupan a la gente, vamos a estar presentes. Perdónenme, en el tema moratoria, le pregunto, más que como integrante de Juntos por el Cambio como Radical, ¿ustedes apoyan el proyecto de moratoria? Nosotros tenemos un dictamen propio que lo explicó muy bien el diputado Cacace. Estamos dispuestos a dar el debate, estamos dispuestos a dar todas las modificaciones que sean necesarias, estamos dispuestos a solucionar el problema de esta cantidad de personas que están en una situación muy difícil al momento de conseguir una jubilación y que no es, que muchas veces no es justo que vayan por una FUAM cuando tuvieron aportes jubilatorios y la verdad que en esta situación lamentablemente quienes más están perjudicados son un montón de mujeres. En lo personal yo estoy para dar el debate y para apoyar. Lo que pasa es que, a ver, ¿sabes cuál es el tema con esto? Que es muy difícil, es muy difícil poder llegar a un diálogo cuando tenés las piscinas de ANSES con todas nuestras caras. ¿Viste? Con todas nuestras caras. Con todas nuestras caras. La verdad que en algunas salí bastante favorecida la foto, por cierto. El lado positivo. Salí favorecida. Sí, bien, salí favorecida la foto. Pero bueno, chiste aparte, para ponerlo un poco de onda esto, estamos en un año electoral y si empezamos con estas chicanas, si empezamos de esta manera, yo me imagino lo que voy a hacer más adelante y eso me preocupa. Claro, y el tema es que además usted vive en una ciudad chica, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene su ciudad? Yo tengo una ciudad que vive de 50.000 habitantes. Claro. Conocemos todos y todos sabemos quién vive cada vez. Claro, no es lo mismo que aparezca acá. No sabemos quién vive cada vez. Diputada, desde el oficialismo planteaban que la reunión convocada era informativa la de previsión social justamente porque había habido varios interrogantes por parte de diputados y diputadas respecto al impacto fiscal sobre todo porque no estaba dentro del presupuesto que se había aprobado el año pasado. Era una de las discusiones que aparecían respecto a la moratoria para el año 2023 que se habilitará a partir de ahora. ¿Qué conocimiento tiene usted? ¿Qué información tiene sobre la posibilidad de que se pueda convocar entonces a una sesión para este mes de febrero y avanzar con los otros temas que ya tienen dictamen? Hay muchos proyectos que quedaron con imposibilidad de aprobarse el año pasado porque fracasaron las sesiones. Hubo tres sesiones que fueron fracasando por falta de quórum, por falta de integrantes y eso hizo imposible que se avanzaran con temas como este que usted planteaba donde hay acuerdo generalizado. ¿Qué entiende que puede pasar a partir de ahora? ¿Las vacaciones el mes de enero sin actividad pudo haber modificado un poco esta tensión que se vivió el año pasado? No sé si pudo modificar la tensión que se vivió el año pasado porque creo que se acrecentó mucho más con el tema de la apertura de la comisión de juicio político y de tratar únicamente el juicio político que presentan a favor de algunos miembros de la Corte y no de otros pedidos de juicio político que también están presentados por parte de la oposición. Me parece que la tensión sigue lamentablemente y quizás más que el año pasado pero yo no tengo soy una diputada de las 257 de un bloque que encima hacemos oposición ni opiniones estoy hablando no por mí no por el bloque no sé qué es lo que va a pasar no sé qué es lo que se va a terminar recibiendo en general con todos los diputados del interbloque de puntos por el cambio pero lo que sí quiero dejar en claro es que no está la mayoría al menos de los integrantes de puntos por el cambio que el Congreso se bloquee y que no se traten los temas y que un poder tan importante de los poderes que tiene nuestro país que es el legislativo quede bloqueado por esto ahora vuelvo a repetir mientras pongan en el medio el tema del juicio político a la Corte o cualquiera frente al poder judicial donde consideramos que lo único que se está intentando es salvar algunas necesidades penales de la vicepresidente de la nación nosotros no cuenten conjuntos por el cambio no vamos a estar aunque detrás de eso nos pongan la mejor de las leyes ahora diputada si usted dice acá está aclarando que no hay una actitud de bloqueo desde Juntos por el Cambio ¿cómo se explica entonces que desde el frente de todos saquen comunicados presionando por ejemplo a Facundo Emanes para que convoque a la Comisión de Ciencia para tratar esta ley de innovación tecnológica 2030 o a María Lujen Rey para que ponga en marcha la ley de legislación penal para tratar la ley de reforma de lavado de activos ¿cómo se concilia estas dos situaciones? Es muy claro esto eso es una chica nomás del oficialismo en este momento y en un año que estamos iniciando con muchísima tensión porque es un año electoral no creo que ninguno de ellos no he hablado específicamente con Facundo ni con María Luján pero sí he hablado con otros presidentes de bloque y no está en propósito bloquear temas que tengan que ver con problemas que tiene la sociedad pero lo vuelvo a repetir a ver si quede clarito si cualquier tema aunque sea el mejor de ellos si lo ponen detrás de lo que tenga que ver con juicio político o con alguna cuestión de la corte no vamos a estar si convocan una sesión donde hay otros temas y por más que el proceso de juicio político continúe ustedes ahí sí se verían convocados digo porque el proceso de juicio político va a llevar por lo menos un mes mínimo con el proceso de juicio político están haciendo un increíble circo que lo van a llevar por varios meses porque tienen prensa se tapan otras cosas esto es bastante más que pero digo van a ir en paralelo a las actividades parlamentarias a muchos meses de desarrollo de la comisión de juicio político usted tiene la expectativa que igual en ese contexto sin incorporar este tema se pueda trabajar en otros proyectos no como pasó en diciembre que fue difícil y que bueno terminamos sin sin sesiones porque se frustraron por falta de quórum yo tengo el deseo yo tengo el deseo de que asistea ¿sí? tengo el deseo de que asistea porque para eso estamos y creo que la gente también necesita después bueno si no conseguimos el quórum para una sesión y para tratar otros temas que a nosotros nos interesen ya el discurso de estos comunicados que la gente de todos o que nosotros no queremos sesionar no va a ser pero en estos días vimos que juntos por el cambio espero a que el oficialismo concia al quórum incluso en la comisión de recursos naturales a que el oficialismo consiga el quórum para después recién entrar al salón por eso me llama la atención que plantees pero es que así va a ser es que así va a ser pero nuestra comisión van a dar quórum en la sí los quórums siempre lo logran quienes lo convocan ha pasado siempre así una vez que se logran los quórums nosotros sentamos y decidimos ahora diputado una consulta usted lo explica políticamente y uno lo entiende no vamos a convalidar ninguna posibilidad de juicio político porque lo que vemos es que aquí está en discusión el fallo contra la vicepresidenta dice usted ahora le pregunto en abstracto imaginemos que esto no estuviera no sería bueno discutir el rol de la justicia digo uno acá sabe todo lo que pasa con el poder legislativo se transmiten las sesiones las reuniones de comisión uno sabe todo lo que pasa con el ejecutivo y hay un enorme silencio de hace años sobre el poder judicial ¿no estaría bueno que haya explicaciones de lo que pasa por el poder judicial por parte del poder judicial? sobre todo con los hechos que sucedieron sí no está mal yo creo que es necesario mejorar algunas cosas y es necesario también que se tome conocimiento de otras pero creo que ahí se cortó justo se congeló la imagen diputada justo pero quedó bien como en la foto de Gansés sí quedó bien como en la foto ahí diputada hay algunos problemas de señal ahí está ahí está ¿ahora sí? sí ahí está no sé hasta dónde escucharon no lo que digo es que yo creo que sí que es necesario muchas veces conocer un poco más de lo que está pasando y que se blanquee en alguna situación pero en esta manera no es la correcta esta manera no es la correcta y este momento tampoco es indicado o sea le parece que no es el contexto para dar esta discusión pero la comisión de juicio político tiene como función principalmente tener este rol de control en definitiva de alguna forma de los principales jueces del sistema judicial argentino que es además quienes administran los recursos de todo el proceso judicial de todo el poder judicial en definitiva en una permanente queja también de los trabajadores de la justicia de falta de recursos lo dicen los diputados de Santa Fe sin más vueltas que no se puede implementar el sistema acusatorio porque no hay recursos no hay jueces no hay consejo de la magistratura ahora funcionando para designar esos jueces no tienen edificios para funcionar no tienen computadoras para llevar los procesos adelante eso es un gran déficit que tiene el sistema judicial argentino sobre todo el federal que tiene que abocarse a temas de complejidad criminal el problema que están marcando los diputados de Santa Fe no tiene solo que ver con la justicia federal sino también con la justicia ordinaria de la provincia de Santa Fe pero entiende narcotráfico que es lo más complejo está bien pero de todas maneras cualquiera de estos temas no es hoy que si bien son necesarios si funcionaran bien las instituciones si no tenemos permanentemente las afrentas que de paralizar el consejo de la magistratura de poner palos en la rueda de estos juicios políticos por situaciones no se hace un juicio político por lo que vos estás manifestando el juicio político se está marcando por otro sistema por otra cuestión son otros los temas que están en el juicio político este que se está tratando bueno está el tema de la obra social del poder judicial y además hay otro que son los recursos y además hay otro que está bien pero además hay otro la comisión de juicio político se reúne porque hay varios pedidos de juicio político presentados varios contra el presidente contra el vice contra varios funcionarios porque sea que está funcionando la comisión de juicio político no investiga todo porque si no termina haciendo esto está bien la comisión de juicio político es un juicio político no es un juicio como común ordinario común ordinario pero bueno me parece que si no queremos hacer de esto una bandera política de qué es lo que queremos con el juicio político y por qué vamos a ir contra la corte justamente en este momento hablamos también del juicio político para los otros pedidos sí igual hay elecciones este año así que en todo caso la sociedad va a impugnar o no a todos los funcionarios del gobierno actual dándoles o no la posibilidad de seguir a los jueces no hay mucha posibilidad sobre todo de la corte suprema pero es parte de la discusión que está aquí le quería preguntar sobre qué va a convocar la semana que viene la comisión de comercio qué temas son los que está interesado usted desarrollar que me parece también algo importante porque sobre todo advertía que no se reunió la comisión de comercio en todo este año que pasó sí, se reunió se reunió no con temas no con dictámenes porque no teníamos un proyecto claro, no con temas para dictaminar es eso sí, pero sí se reunió con informativas sí, se reunió con informativas y seguiremos con informativas porque no tenemos proyectos no tienen giros no tenemos giros nosotros además del pedido de la citación al secretario de comercio interior queremos empezar a tratar temas que nos están preocupando y que nos llegan a cada rato sobre todo de los pequeños comerciantes y de las pequeñas industrias y que tiene que ver con los juicios laborales y las multas que tienen que pagar por la registración tardía de los empleados hay un proyecto de ley que no está en nuestra comisión obviamente pero lo que queremos hacer es empezar a escuchar y tratar de ver si podemos instalar este tema para que alguna otra comisión pueda tomarlo y empezar a tratar en serio lo que está pasando con los juicios laborales en nuestro país diputada ¿qué proyectos que no fueron incluidos en el temario de sesiones extraordinarias cree que deberían ponerse sobre la mesa en los próximos meses y bueno ¿qué expectativa tiene de cara a lo que va a ser el año electoral si va a haber digamos un freno de toda esta agenda de esta dinámica legislativa en función de los intereses proselitistas de los distintos sectores políticos? ¿qué temas de los que están en las extraordinarias eso es una facultad del presidente no, no me refiero a qué temas digamos a partir de marzo a usted le interesaría que se llevaran adelante digamos más allá de los que usted ya mencionó y de los que posiblemente le interese y que ya están incluidos en la agenda de las extraordinarias me parece que hay temas que para nosotros son importantes y que tiene que ver o al menos para mí para la zona donde vivo y tiene que ver con la promoción de todo lo que son las economías regionales que realmente la están pasando complicada sobre todo con este tema de la cuestión climática que hoy tenemos y tenemos proyectos de ley presentados para esto para los fondos de consentimiento para justamente la creación de un fondo que pueda estar presentes en estos momentos difíciles y donde hay contingencias que no están en la en la previsión de los de los productores y otros proyectos que tienen que ver con promocionar todo lo que es la actividad de las economías regionales al menos para quienes vivimos en el interior y para quienes las economías regionales son el motor del trabajo genuino y donde la mayoría de las ciudades y pequeñas ciudades vivimos directa o indirectamente de ellos creo que es necesario darle una vuelta de tuerca y tratar de poner un poco de énfasis en estos temas diputada antes de despedirla quería preguntarle no me acuerdo que otra cosa me preguntaste porque me fui de tema pero no sé si te contesté todo respondió perfecto a la pregunta sí claro sí no le quería preguntar antes de despedirla y agradecerle este rato con nosotros quedó un tema muy pendiente del año pasado que tenía que ver con la creación de universidades hubo ahí posibilidad de avanzar en un momento se convocó a la sesión no se consiguió el quórum fue de hecho una sesión muy tensa con mucha conflictividad al interior de la sesión cree que se va a poder avanzar en esta primera parte del año están dentro de las temáticas extraordinarias tiene la expectativa de que se pueda saldar esa deuda que quedó pendiente porque estaba todo listo y estaba hasta el quórum constituido para el momento de avanzar con la sesión y bueno después pasaron varias cosas que impidieron que se pudiera desarrollar mira quienes están en la comisión de educación nos han dado un informe bastante detallado de la situación que estaba cada una de las universidades que se pretendía pasar a la nación había algunas que correspondían que estaban con los papeles un poco más ordenados y otras no y otras no una la creación de universidades nacionales todo lo que tenía que ver con educación y brindar mayor educación a la sociedad a la gente y que tengan una cercanía a una educación superior es importante pero lo que no debemos hacer es crear falsas expectativas respecto a esto porque muchas veces creamos universidades nacionales creamos una una expectativa sobre todo los jóvenes que no tienen la posibilidad y más hoy con la situación económica económica así que está todo poder viajar a un lugar más grande tener el acceso a esa educación superior pero si no se la brindamos de una buena manera o de buena calidad estamos generando una estamos generando una expectativa que después no la va a tener y me parece vender espejitos de colores a esta altura no está bueno o sea que no sabés si va a avanzar el proceso de aprobación de estos proyectos no creo no creo que de todos cree que algunas no van a avanzar bueno creo que algunas no van a avanzar gracias diputada por este rato aquí con la segunda edición de TV la vemos en cualquier momento muchas gracias gracias a ustedes hasta luego hasta la próxima la diputada Gabriela Elena del radicalismo de Entre Ríos de qué depende esto porque la verdad que yo lo tenía a lo mejor malentendido yo pensé que el tema universidad iba en bloque y ella dice algunos sí algunos no dependerá del amigo del Topo Rodríguez o del bloque interbloque federal y bueno acordate que ese diciembre esa sesión escandalosa ellos fueron los que aportaron el logo claro después se retiraron pero viste que uno veía como o que se aprobaban los ocho porque está la de Cañuel la de Madres de Plaza de Mayo la de Seiza la de Delta la de Entre Ríos y ella dice algunos sí algunos no que puede ser pero digo eso dependerá tal vez también de ellos a lo mejor se sientan para votar algunos es un tema que los divide ellos por eso es uno de los motivos por los que no quieren dar cuárum y sesionar tenés a Evolución por un lado que está a favor de la creación de universidades para impulsar alguna como ellos impulsaban dos la del noroeste de Córdoba y la de Caño las creo que era la otra Saladillo 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 pero después tenés a los más si querés salicones que dicen basta de universidades y la educación colegio secundario hay mucha diferencia afuera que se discute intelectualmente dentro de estos temas en el PRO pero que no después que a la hora de unirse me parece que prefieren la unidad ante todo yo digo esto porque me estaba acordando de que se impulsa también el tema de la moratoria y a nosotros a CEP nos dijo los que no aportaron tienen que ir a otra caja tienen que ir a ANSES no asistencia social y en el Senado el PRO votó en contra y el radicalismo se abstuvo por eso son dos temas la educación pública la moratoria previsional donde juntos por el cambio tienen muchas divisiones internas por eso también le juega a favor que no haya sesiones para no poner sobre la mesa que tienen diferentes y que no sean el tablero que votan divididos hoy uno de esos sectores me decía y nosotros con la reta no tenemos problemas me decían los más dialoguistas del otro lado están Patrici y Mauricio me decía claro todo eso también se mezcla y se incorpora a la discusión vamos a repasar que decía esta semana que pasó la diputada Vanessa Silley que es del frente de todos de la provincia de Buenos Aires sobre la moratoria previsional que es uno de los temas que va a estar convocado el miércoles a las 11 de la mañana en reunión de comisiones el énfasis que nosotros queremos también poner y aprovechar cada instancia para contar cuando hablamos de la moratoria que es este plan de deuda previsional así se titula el dictamen porque es un proyecto que ya tiene dictamen como bien han dicho ustedes se trata de una cuestión urgente que podrían efectivamente quedarse a hoy a hoy están sin jubilación 800.000 personas en la República Argentina que podrían tenerla esto claramente bueno además de que participé de esta discusión también lo he explicado claramente desde el Poder Ejecutivo la titular del ANSES entonces esto lo que nos permite a nosotros es habilitar esta discusión recordemos lo que es la jubilación este sistema de moratoria se llamó popularmente en la Argentina como jubilación de amas de casa porque precisamente quienes más mujeres en edad jubilatoria están sin tener los aportes necesarios son aquellas que han trabajado en las tareas de cuidado en las tareas en los hogares tareas que no están reconocidas y el sistema de moratoria es un principio de reconocimiento expost es decir en edad jubilatoria fuera de edad de actividad pero es en definitiva un reconocimiento a toda esa labor invisibilizada de cuidar de criar de limpiar y de administrar y gestionar el hogar entonces para mí es una de las cuestiones más urgentes en materia legislativa para tratar ahí escuchamos a la diputada Vanessa Sile que anticipaba uno de los temas que se va a tratar esta semana Sile ya tiene dictamen avisaban también desde el oficialismo nos comentaba hace un rato la diputada Chutrovic que la idea es aclarar varias de las dudas que tienen distintos diputados y diputadas sobre todo en relación al impacto fiscal que pueda tener la moratoria en el 23 que es el proceso que se abriría de aprobarse esta ley recordemos que la moratoria había vencido en julio del año pasado y el presidente de la nación a través de una resolución con la ANSES lo extendieron hasta diciembre hasta el 31 de diciembre del año pasado ahora quedó todavía pendiente que pasa con aquellos que cumplen 60 años o 65 años depende si son varones o mujeres este año 2023 y que ya no pueden acceder a la jubilación a partir de una moratoria así que ese es el tema que se va a estar trabajando este próximo miércoles y uno de los que está en esa comisión es el diputado Juan Martín de la Unión Cívica Radical Santa Fe que le damos la bienvenida ¿cómo estás? Hola Amanda ¿cómo estás? buenas tardes bien acá estamos con Pato con Débora con Sebas ¿cómo están? aquí en esta ya primera semana casi de febrero y primera semana digamos más de pleno actividad parlamentaria ¿cómo la ves? bueno una semana de trabajo nosotros sentimos en gran medida con ustedes lo hemos conversado varias veces bueno además Pato lo conoce de primera mano porque es un Santa Fe que casi ha arraigado acá en Buenos Aires pero conoce de primera mano que tenemos dificultades muy graves en materia de seguridad hoy repasado los números 19 homicidios en lo que va el año en Rosario en 30 días terminamos el año 2022 lamentablemente con un récord que no nos enorgullece que es el de la cantidad de homicidios en un año superamos los guarimos en 2014 sobre la plata que mueve el narcotráfico en la provincia y en Rosario montón de plata claro ¿dónde lo lees? ah, yo vi una nota muy muy buena en la política online muy buen material y una economía delictiva que ya lamentablemente tiene se ha penetrado de tal manera en los barrios y en las comunidades que ya no son Santa Fe y Rosario el otro día estábamos en Rafaela tienen dificultades muy graves tuvieron de hecho un tiroteo a fin de año en la misma ciudad del gobernador de la provincia ya no se trata insisto de un problema de los grandes núcleos urbanos sino que es una realidad que tenemos que enfrentar bueno, lamentablemente cuando hablamos de trabajo parlamentario y de desafíos no está en las extraordinarias ningún tema de seguridad con ustedes lo hemos hablado integramos la Comisión de Seguridad Interior también no ha sido foco en materia de tratamiento en la comisión y en el plenario lo único que hemos abordado es la prórroga de la entrega voluntaria de armas de fuego nosotros además acompañamos pero pensábamos que tenía que tener un régimen extendido y permanente pero temas importantes como que el Ministro de Seguridad venga a explicarnos por qué no llegan los federales que comprometieron a la provincia de Santa Fe están todavía pendientes de la agenda ¿y qué tipo de iniciativas se podría trabajar justamente para combatir la inseguridad el flagelo de inseguridad en provincias donde el delito bueno, cala hondo? bueno, desde ya que no tenemos tampoco una respuesta única ni un librito no venimos a plantear el tema con una solución soberbia ni mucho menos pero sí tenemos iniciativas hemos conversado en reiteradas oportunidades en este estudio han logrado reunirse todos los bloques digamos sí y han tenido ese grado de transversalidad en otras no no nos hemos puesto de acuerdo pero sí queremos tener esa actitud propositiva y hubo gestos diplomáticos que uno decía bueno, van a servir la reunión de la corte fue en Rosario la reunión de la corte pero también los diputados de la provincia de Santa Fe establecimos un acuerdo para elaborar un proyecto conjunto y fortalecer la justicia federal ¿por qué eso no avanza? siendo un proyecto transversal si se quiere que lo acompañan diputados del frente de todos de Juntos por el Cambio ¿por qué no se avanzó? ¿y qué explicación les dan? yo lo que veo es falta de determinación política bueno, Débora, te consta yo integro la comisión de justicia que fue la única comisión que por lo menos abrió al debate lo que le planteamos al presidente de la comisión de la A.D. es que si hay efectiva vocación de tratar ese tema que insisto no fue fácil ponernos de acuerdo si no hay diputados nacionales de diferentes espacios políticos que se convoque a las tres comisiones donde está girado el proyecto que no es solamente justicia sino también legislación penal y presupuesto para que podamos dictaminar si tiene que haber dos instancias informativas que tengan pero que pese con fecha y con instancia de resolución porque si no siempre se dan las promesas y además van en la misma sintonía con lo que está sucediendo en el Congreso en otros ámbitos no está constituida esto quiero aclarar no está constituida la comisión bicameral de seguimiento de la implementación del Código Procesal Penal Federal que se tenía que implementar en Santa Fe que justamente se tiene que implementar en Santa Fe y que además le da a esa comisión la iniciativa para disponerlo nosotros estamos trabajando junto con el diputado Carvajal un proyecto de ley para quitar esa atribución a la comisión no puede ser que esté frenado porque en este caso particularmente la vicepresidenta de la nación nunca constituyó la comisión bicameral están nombrados los integrantes en la Cámara de Diputados pero está frenado en el Senado lo mismo sucede con la comisión bicameral de seguimiento de actividades y organismos de la seguridad interior que debería de alguna manera ver qué pasa con esto de los federales una pregunta histórica perdóname tampoco constituida digo el crecimiento exponencial del narcotráfico en Rosario uno lo puede asociar a que también hace 15 años la hidrovía no existía hoy es un elemento central de nuestra economía y al crecimiento de los puertos privados bueno seguramente tiene una la ciudad de Rosario no sé en cuanto pero bueno sí seguramente tiene incidencia además lo que hemos estudiado y los especialistas además que nos asesoran le dan una envergadura y trascendencia a la ubicación logística de Rosario no solamente por los puertos sino tengamos en cuenta que a Rosario llega la ruta 34 que viene desde Salta y Bolivia la ruta 33 del sur provincial tiene ese nivel de conectividad logística pero cuando vemos la situación que tienen provincias análogas inclusive cuando vemos la ciudad de Santa Fe la conocés Pato tiene casi la misma tasa de homicidios que en la ciudad de Rosario y no tiene si se quiere esa misma dificultad logística y sin embargo tiene bueno a la ciudad de Buenos Aires sin ir más lejos también es un polo logístico a nivel nacional el conurbano bonaerense y no tiene las tasas de homicidios que tiene la provincia de Santa Fe por tanto seguramente es un tema a abordar y a tener en el radar pero sería una visión sesgada solamente echarle la culpa a un tema de ubicación y de características logísticas respecto a lo que significa el puerto y las rutas nacionales que atraviesan la provincia sí creo que tiene que ver con definición política con pensar activamente soluciones bueno recién me consultaba Sebastián cuáles iniciativas tenemos para tratarlo bueno yo enumero algunas nomás pero que hemos conversado a nivel nacional pero que también estamos presentando a nivel provincial está el registro nacional de huellas genéticas digitalizadas que suena un poco raro ¿para qué sería eso? ese es el perfil genético que nosotros le decimos Pato es la huella digital del siglo XXI claro ¿cómo identificamos a las personas en un proceso penal? ¿cómo deslindamos responsabilidades? saber si Amanda si Débora estuvieron en la escena del crimen porque se cayó hay huellas hay pelos exactamente hay pelos hay sangre hay un resto óseo que inclusive puede ser de mucho tiempo la identificación de nuestro ADN es único podemos compartirlo con un hermano gemelo una hermana gemela pero después es claro y determinante y eso podría ayudar no solamente a que en los casos en los cuales se produjo por ejemplo un homicidio que trae muchísimo dolor a las familias haya finalmente al menos paz y se puedan encontrar los responsables pero además se evite de que ese delincuente siga en la calle cometiendo otros delitos sin ir más lejos esta semana nos tomamos el desafío de plantear iniciativas que aunque sean osadas y vengan a colaborar a la discusión pública las pensemos proactivamente para encontrar soluciones proponemos tipificar y sancionar la aportación de armas blancas cuando la manifestación de esa actitud de deportación es inaquívoca para producir delitos esto ustedes habrán visto el viernes pasado para ser precisos caso de Brian en la ciudad de Rosario Boulevard 27 de Febrero y Iriondo 21 a 30 9 y media de la noche estaba repartiendo delivery con su bicicleta porque hacía 6 meses le habían robado la moto y estaba robando para irse del país le robaron la bicicleta con una navaja que tiene que hacer una persona a las 9 y media de la noche con una navaja en pleno Boulevard 27 de Febrero porque después está claro que nuestra propia dinámica en la ruralidad que tiene que ver con la aportación de un facón o de los instrumentos que tiene que usar un jardinero desde ya que no están tipificados de lo que proponemos pero si pensamos por qué no darle una herramienta concreta a la justicia para que en los momentos en los que describo particularmente la situación que vivimos en Santa Fe tanto en la ciudad como en Rosario muchas veces se agarra una persona con una navaja en la peatonal exactamente cuatro veces lo hablábamos con el comerciante cuatro veces la misma persona y sabemos que no estaba ahí buscando cortar el pasto de una vecina bueno pero la legislación bueno ahí está nuestra parte también no existe hoy esa aportación no está tipificada pero si vos tenés por ejemplo si vos cometés un delito en la ciudad de Rosario de estas características con un arma blanca y lo repetís dos tres veces desde allá ahí la segunda vez que cometes un delito se supone que te tienen que detener la primera vez por ahí no te detienen dependiendo de la gravedad del delito obviamente pero la segunda vez cuando hay una reincidencia ya hay una cárcel efectiva ¿ahí qué pasa con el sistema? porque es solamente que no hay leyes o hay que las leyes no se implementan no hay un sistema que se pueda hacer cargo en definitiva del nivel de violencia que hay bueno dos cosas por un lado es un aporte que queremos hacer para darle una herramienta legal específica concreta un delito de peligro efectivamente que hoy no existe en nuestra legislación pero que no va a resolver mágicamente todos los problemas si después se van a terminar aplicando a alguien que tenga una roja para laburar por otra cosa tenés la figura del soldadito tenés mucho en Rosario desde ya un soldadito matando con pistola y tampoco se resuelve los problemas porque esté tipificado ahora es un conjunto cuál es la situación que sí tenemos efectivamente en la provincia de Santa Fe se detiene una persona que inequívocamente está circulando con una navaja con vocación de hacer daño porque está comprobado a partir de que o le ha hecho algún comentario a alguien al pasar o ha hecho alguna amenaza pero que no termina teniendo ninguna consideración también penal porque es un comentario al pasar exactamente bueno sin más lejos el apetonal de Santa Fe hace dos semanas a una persona la apuñalaron porque no quiso comprarle chicles a un vendedor ambulante ¿cómo no vas a comprar chicles? apuñalada digo y en el segundo orden de idea Amanda lo que nosotros pensamos es que no tenemos que esperar que efectivamente se produzca un daño que alguien resulte apuñalado y tenga una lesión grave que le roben a una persona o que efectivamente terminen una muerte si lo que sucede en la práctica es que detienen a esa persona hay una detención por 24 horas averiguación de antecedentes y al final del camino no tenés una figura penal que pueda tipificar esa conducta que nosotros sentimos es claramente delictiva ahora Juan hay un tema la verdad que acá lo hemos hablado que a mí me preocupa digo porque bueno van tres años de la gestión de Perotti y no aparecen soluciones y hubo por lo menos dos o tres gestiones socialistas dos porque Litsch me parece que la cuestión no estaba tan grave pero es que es como hay un poder político sin respuestas ¿no? bueno y el primer tema que hay que hacer es poner el problema arriba de la mesa y escaparle de los eslogans nosotros estamos haciendo aportes concretos y pensando alternativas para mejorar la justicia para mejorar la prevención preparando equipos técnicos también para afrontar el desafío pero no se va a resolver con una promesa de paz y orden y tampoco lo resolvió como bien señalabas en su momento el socialismo con una actitud de victimizarse porque sentir que desde Buenos Aires se estigmatizaba la violencia de Santa Fe es un problema que tenemos tenemos que asumir el desafío de reconstruir una sociedad donde podamos vivir en paz tranquilos y con orden y que además corra el costo de a veces decir que no y a veces dejar los lugares comunes o la comodidad política porque parece que siempre en la Argentina hay temas que no se pueden tratar si planteamos herramientas para mejorar la seguridad estamos queriendo meter presos a chicos vulnerables o con dificultades sociales también nosotros venimos de una gestión además en la ciudad de Santa Fe que hizo jardines municipales para que los chicos tengan oportunidades en los barrios más humildes de la ciudad pero eso no nos puede llevar a justificar de ninguna manera que la persona que incumple las normas que quiere robarle a alguien intentando apuñalarla no tenga consecuencias penales porque si no cuál es el incentivo para el que hace las cosas bien ahora ¿cuántos efectivos se había comprometido a enviar el gobierno nacional? ¿cuántos envió? ¿siguen ahí? ¿cómo está ese tema? todas buenas preguntas sin respuesta ninguna con pocas respuestas la verdad que las tenemos que ir hilando porque no obtenemos primero no vino el ministro de seguridad de la nación a la cámara de diputados Aníbal Fernández desde que es ministro no vino cuando vino Aníbal Manzur perdón Juan Manzur a la cámara en su exposición en su informe no mencionó en un solo párrafo la cuestión de seguridad solamente cuando le planteamos cuestiones de Santa Fe y la problemática a nivel nacional dio algunas respuestas que fueron inconsistentes nosotros el 28 de septiembre de 2021 tuvimos un anuncio de 1.575 efectivos federales para la provincia 1.575 de esos 1.575 no tuvimos novedades de ningún refuerzo ¿qué nos dijo el anterior jefe de gabinete? que teníamos 4.725 en la provincia cuando nos informa Manzur perdón 4.225 cuando nos informa Manzur nos dice 4.725 llegaron ¿qué es otro tema? porque viste que el tema de los gendarmes a veces te dicen no, no hay gendarmes para el sur porque están en el conurbano pero que yo sepa ahora no es que hay mucho destino de gendarmes ni en el conurbano pero tampoco están preparados para eso por supuesto que no Cristina pidió en el conurbano no están ahí no creo que estén en el sur tampoco están en Santa Fe la verdad que ¿dónde están los gendarmes? no digo y aparte ¿sabes qué digo? desde el punto de vista del ministro de Aníbal Fernández es casi como decir che la provincia pide los envíos es casi una cuestión sin costo y con la posibilidad de tener algún logro ¿no? del ministerio me piden los envíos y a lo mejor mejora la cuestión ¿no? sí, sí, sí bueno además por lo menos te sacás la foto y eso exactamente pero a esta altura además es un imperativo que no hay recursos no sé los debería haber porque además Santa Fe aporta gran parte de los fondos que tiene el Tesoro Nacional y la verdad es que en casi ningún tema tenemos esa consideración bueno, estábamos repasando universidades nacionales de la reasignación de partidas adicionales que hizo Massa el jueves a través de una resolución que reasignaron partidas y le dieron más fondos a universidades nacionales a la provincia de Santa Fe va cero pesos ¿que a dónde fueron? ni a la Universidad de Rosario ni a la Universidad de Rafaela ni a la Universidad Nacional Litoral de la Ciudad de Santa Fe que concentra la Ciudad de Santa Fe sí fueron a la UBA pero fueron además en gran medida el conurbano bonaerense no me recuerdo bien los números precisos pero están alrededor de medio millón la Universidad de Burlingham la de La Matanza la General San Martín y Amirante Brown Amirante Brown ellas sí tienen 500 millones extra y mientras tanto estamos discutiendo cómo creamos universidades en Pilar en Saladillo en hay una centralidad ¿cómo votarías vos ahí? totalmente en contra pero lo digo con convicción ¿cómo puede ser de todas las universidades o de algunas de ellas? bueno en primer lugar en contra de este debate que entre gallos y medianoche quiere aprobar un tema que debería tener instancias informativas donde discutamos que se explique la planificación ustedes recuerdan en la sesión fallida que tuvimos en fines de años en la Cámara de Diputados se quería votar la creación de 8 universidades nacionales en un paquete no tienen particularidades impulsados por un sector del radicalismo desde ya no no por el oficialismo la miembro informante era Blanco Zuna sí pero votar 8 universidades nacionales con sus particularidades tenemos que además primero analizar quiénes son los potenciales estudiantes qué carreras se requieren pero eso también estuvo en el debate o no estuvo en el debate porque en el debate nosotros hemos hablado con diputados de radicalismo que venían planteando y explicaban por ejemplo que todo el proceso para el desarrollo de la creación de la universidad lleva además de la análisis previo que ya se había hecho en la CONEU por lo menos 6 años de implementación para que esto se desarrolle pero la votación de la creación de la universidad habilitaba que ese proceso se inicie por lo menos ¿cómo será de gráfico la faltante sobre todo en algunos casos puntuales que en la situación de la universidad que se pretende crear en Paraná no tiene dictamen del CIN esa es la Juanelio Ortiz en la CONEU me dijeron algunos proyectos los consideramos y otros esa es una universidad provincial que pasaría a ser nacional esa es la de Ezeiza la particularidad es la de Ezeiza que tendría también es cierto que es un desprendimiento en Paraná pero la que genera más polémica es la de Ezeiza porque hay autoridades constituidas que podrían al nacionalizarse perder su mandato pero la de Paraná no es una universidad nueva es una universidad que ya está de Santa Fe provincial de Entre Ríos exactamente pero la particularidad que tiene la de Paraná es que no tiene dictamen del CIN ha habido casos en los cuales se despide a favor o en contra obviamente y eso no es vinculante para los diputados nacionales que podamos tener otras consideraciones pero al menos tengamos la manifestación del organismo técnico que debería decirnos esto va acorde a la planificación a las necesidades de la educación superior a nivel nacional o no de Sopetón la queremos aprobar entonces desde allá y cuando uno ve además como eso va en un correlato directo que se expresa en la educación superior pero que yo quiero enumerar lo hemos hecho en materia legislativa en varias iniciativas pero además puntualmente en materia de recursos cuando uno va a subsidios a la energía concentrados en el conurbano bonaerense subsidios al transporte los federales lo repasaba bien Pato las universidades nacionales es un nuevo capítulo donde tenemos que ver cómo tiene que haber una justificación a la creación de universidades nacionales en el conurbano bonaerense porque estamos a favor de la educación pública pero se sigue bastardeando las universidades del interior del país que tienen además una tradición formación académica aprobada han acreditado ante Coneau sistemáticamente los contenidos de sus currículas y sin embargo son cada vez más discriminadas y no están en la agenda nacional entonces también en estos casos creo que hay que dar el debate con la franqueza y con los elementos arriba de la mesa sin temer decir que no a mí nadie me va a decir que no estoy a favor de la educación pública desde que tengo uso de conocimiento no solamente estudié en la universidad pública sino que defendí la educación pública pero para eso hay que hacerlo con argumentos con solidez con planificación no es un eslogan vacío tampoco así como no es la seguridad con la paz y el orden no es la educación pública una cáscara vacía al contrario flaco favor le podemos hacer a los estudiantes que no tienen después una universidad que le dé contenidos te cambio de tema para llevarte a la cuestión de la moratoria previsional que es otro tema que quedó en el tintero desde diciembre y aprovechando que vos sos miembro de la comisión de seguridad y previsión social ¿cuál va a ser la actitud la estrategia que va a llevar juntos por el cambio si van a participar del debate que está previsto esta reunión informativa del miércoles que viene bueno acá en la Cámara de Diputados ¿qué van a hacer? bueno no lo hemos resuelto todavía yo creo que esto es a título personal lo vamos a conversar seguramente en el día de mañana la verdad que no resiste registros una comisión que venga a generar instancias de formación de aclarar dudas de los diputados cuando ya se dictaminó la verdad que repasábamos con la gente de la Secretaría Parlamentaria de nuestro bloque ustedes que ya tienen más experiencia sí son obviamente elementos importantes para que formemos opinión y tomemos definiciones cuando vamos a dictaminar ahora parece parece un capítulo más de este circo que me parece que tiene que ver como una estrategia para que no se escurra de la opinión pública que no se disipa el tema que no se pinche de alguna forma bueno pero me parece que también las instituciones funcionan de determinada manera para que también le hagamos honor al funcionamiento del Congreso y seamos serios en el tratamiento de los temas no sé qué puede aportar si el oficialismo considera que es momento de llevarlo a recinto lo tiene que hacer ¿vos estás de acuerdo con la moratoria? no, no estamos de acuerdo con la moratoria pero no se fue de acuerdo recién era diputada y dijo que sí del radicalismo también de la Universidad Recibida Litoral como él es colega radical entre Rihanna dijo que sí pero ¿qué pasó? ¿por qué no están de acuerdo? ¿por qué hay tantas diferencias en el interior del propio bloque radical? desde ya porque además es un tema que hemos debatido y que nosotros lo decimos siempre hacia dentro de Juntos por el Cambio no en todo tenemos síntesis comunes ni posiciones únicas si debatimos y intentamos llegar a posiciones comunes pero la realidad es que el problema estructural que tenemos en el sistema previsional no se resuelve con un parche y volviendo a patear el problema para adelante para ser claros la jubilación mínima en la Argentina está en 50 mil pesos o sea 60 mil con los bonos con los bonos con los bonos con los bonos exactamente con los bonos si uno parte además no es información que haya formulado yo desde la oficina de presupuesto del Congreso han perdido un 5% año contra año en el poder adquisitivo de los jubilados sí y más los que cobran más de la mínima exactamente pero partiendo por lo menos de la mínima que es lo que se pone en discusión también con esta moratoria entrarían a esa consideración en el régimen previsional la realidad es que el sistema previsional tampoco está bien como para sistemáticamente estar encontrando parche y después nadie se hace cargo de ese problema porque pero no se puede hacer un parche y en paralelo sentar las bases para dar una discusión más profunda y una solución estructural la solución profunda a usted me parece que es darle previsibilidad certidumbre y y trabajo en blanco que no hay exacto al sistema previsional porque si no claro esas son políticas más de mediano a largo plazo bueno pero si seguimos esta es la diferencia es urgencia de 800.000 personas que no tienen los aportes suficientes bueno ese corto plazo como siempre hay de todo en el camino pero si es cierto que hay mucha gente que ha trabajado en la informalidad y no ha tenido esos aportes no por definición propia pero también es cierto que hay muchas en el mismo sentido a veces creo que hemos abusado y lo digo como autocrítica colectiva también de las moratorias fiscales porque siempre el que hace las cosas bien logra cumplir está al día adquiere una prestación que cada día se ve más bastardeada por el que entra por la ventana ya cobran 50 y vos sumas 800.000 bueno es más difícil que te suba tu mínimo desde ya porque eso no sucede por arte de magia sucede porque el sistema no funciona bueno es una consideración que para poder ver esa cuestión puntual del corto plazo hace falta tener el panorama completo y el proyecto que está en discusión o que ya tiene dictamen que además incluye la posibilidad que quienes todavía estén a 10 años de jubilarse aporten para esa deuda que compensaría en cierto sentido eso no te parece que aporta una mirada distinta de lo que han sido las moratorias históricas bueno eso se puede considerar partiendo si de la base ese proyecto tiene por lo menos un gran denominador común con lo que a título personal yo creo primero diversifica los universos hay un sistema contributivo y un no contributivo dentro del universo no contributivo se establece ya hay una herramienta concreta en términos provisionales que es la CUAM y lo que prevé eventualmente es la posibilidad de darle un reconocimiento proporcional a la persona que además de la CUAM tiene algunos años pero no llega al mínimo que exige el parecido a CEF exactamente bueno eventualmente se puede traer arriba de la mesa se puede considerar yo creo que ya pasó a la instancia de los dictámenes pero siempre hay tiempo para poder encontrar consensos en el recinto pero parte si es el gran denominador común de diversificar porque si volvemos a plantear que todo está en la misma bolsa y el sistema contributivo es como la ANSES se funde pero el otro día nos dijeron que el fondo de garantía sustentabilidad de la ANSES está pum para arriba pero bueno la jubilación sigue siendo 50 mil pesos si está tan pum para arriba efectivamente que también del oficialismo yo creo recompongamos los haberes jubilatorios porque lamentablemente los adultos mayores la están pasando muy mal como en gran medida los trajetinos porque no les escapa a los adultos mayores lo que sucede con la inflación lamentablemente como están en un eslabón de la cadena muy vulnerable y dependen de ese ingreso para poder mantenerse les afecta mucho más gracias tengo que la hora de la cela bueno yo quería preguntar por el blanqueo mañana ahora le agradecemos a Juan Martín y le agradecemos mucho por haber venido hasta aquí sobre todo sabemos que bueno en miércoles también comisión pero es importante también ver a los diputados aquí en el congreso muchas gracias gracias a ustedes nos vamos rápido a la pausa volvemos y Débora quedará la pregunta pendiente ¿cómo les va? muy buenos días hola hola ¿cómo va? hola ¿cómo les va? bienvenidos a DTV a la segunda edición ¿qué tal? ¿cómo están? bienvenidos bienvenidas a esta tercera edición de DTV mi nombre es Paula tengo 34 años y soy doctora en química biológica hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos nos juntamos entrenamos y nos divertimos durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el laboratorio de hidrogía celular y estructural del Instituto del Eluar trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado que lo que quiera hacer incluya la ciencia ay mi mamá avísame cuando lleguen llegamos ma recontra llegamos cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas primero la gente Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia ¿Cómo les va? Muy buenos días Hola, hola, hola ¿Cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV a la segunda edición ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Bienvenidos a esta tercera edición de DTV DTV La Cámara de Diputados Son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de dos años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente cuatro años. ¡Ay, mi mamá! Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. ¡Hola! Recontra, llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Buscas naturaleza? Entra a larrutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Aquí seguimos en la segunda edición de TV en esta edición veraniega, ya terminando estos últimos días del enero veraniego, porque, bueno, primero de febrero ya están las extraordinarias en curso, pero comienza un nuevo mes y una actividad mucho más acelerada. De hecho, tenemos varias comisiones previstas para ese día de la Cámara de Diputados y la intención de llegar a fin de este mes con alguna sesión y aprobar varios de los proyectos que quedaron pendientes. Pero, Sebas, vos nos vas a comentar de un proyecto que impulsa también un diputado de Santa Fe, en este caso del oficialismo, y que tiene mucha actualidad porque estamos atravesando, además, en este enero, el juicio por el asesinato de Fernando Báez. Y este proyecto tiene que ver con qué pasa en los boliches, qué pasa con la nocturnidad y la juventud. Claro, exactamente, Aman. Se renovó un poco el interés por la violencia en la nocturnidad a raíz de la repercusión pública y el interés inusitado que está generando el caso Fernando Báez Sosa, del cual vamos a tener el veredicto la semana que viene, después de la etapa de alegatos de cada una de las partes. Es un proyecto impulsado por Eduardo Toñoli, quien se demostró sensible y, digamos, permeable a una inquietud que tuvo el padre de Martín Castellucci, que es un joven que fue asesinado a golpes en 2006, no sé si te acordás, a manos de un patovica en un boliche de Lanús, un boliche denominado La Casona. Sí, justamente este chico, Martín, salió en defensa de un amigo que había sido agredido, que había sido discriminado por el custodio y recibió finalmente una golpiza letal que acabó prematuramente con su vida. Y además es un tema muy cotidiano, ¿no? Las juventudes tienen una situación de mucha vulnerabilidad, cuando salen de noche, hay muchas peleas que se dan en las mediaciones de los boliches, hay ya situaciones también de violencia en el interior de los locales bailables y más allá de la figura también que tienen los custodios, los patovicas que históricamente traen una... Sí, el caso de Fernando Baez Sosa sacó a la luz una problemática que en realidad es... Claro, lo reinstaló. Sí, que es sostenida a lo largo del tiempo. Creo que todos nosotros hemos visto alguna pelea afuera del boliche y claro que quizás no tuvo el resultado fatal que tuvo en este caso y además estuvo filmado y bueno, y tenía todos los condimentos, después los asesinos o los presuntos asesinos se fueron a comer, o sea, tenían el estómago vacío, evidentemente, ir a matar les dio hambre. Evidentemente este caso tenía todos los condimentos para que se instalara en la opinión pública de la manera en que se instaló, pero hubo muchos casos de homicidios, de asesinatos, y muchos casos que no terminaron con el desenlace más trágico, pero que no dejan de tener que ver con casos de violencia extrema, ¿no? De parte de bandas de chicos que se enfrentan entre sí o, bueno, muchas veces no son enfrentamientos, son simplemente emboscadas, como ocurrió en el caso de Fernando Báez Sosa, o de parte de patovicas o custodios. Bueno, es una problemática que... Hay que pensarla y analizarla. Hay que pensarla y este es uno de los proyectos que piensa la problemática, el proyecto de Eduardo Toñoli que crea una agencia nacional para combatir la nocturnidad. Es una norma que mejora lo establecido en la ley nacional 26.370 del 2008 que regula la actividad de los controladores de admisión y permanencia en espectáculos públicos, especialmente los espectáculos nocturnos, pero esta ley va más allá e incorpora otros elementos y abarca todo lo que tiene que ver con actividades nocturnas, ¿no? Por ejemplo, musicales, artísticas y de entretenimiento, como por ejemplo discotecas, que afuera todo lo que tiene que ver con actividades deportivas. Claro, sí. Tiene que ver específicamente con que no se pase de rosca nadie en ámbito de recreación como es un local bailable y que algo que sucede que termina siendo para divertirse no termine en la fatalidad ni ahí y tampoco se incentive la violencia, ¿no? Porque también lo que pasa es que empiezan a pelea y termina todo el mundo metiéndose, nadie interviene, nadie sabe qué hacer en ese momento y termina con situaciones muy descontroladas, ¿no? Seguro. Son miles de imágenes de los pibes destruidos también porque, bueno, también es parte de esa construcción de la juventud que no está buena. No está para nada buena. Vamos a la siguiente placa, por favor, para repasar un poco los objetivos de esta ley, que es disminuir las muertes en los espectáculos nocturnos y crear ámbitos seguros libres de violencias. Para ello se crea este organismo descentralizado en la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Es un ente que tiene autarquía económica financiera y personería jurídica propia. Esta Agencia Nacional para la Nocturnidad se propone como una especie de organismo que apunta a articular todas estas políticas que son específicas de cada uno de los organismos pero que están dispersas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el INADI que regula todas las cuestiones vinculadas a la discriminación. Después tenés el CEDRONAR que pone la mira en el consumo de estupefacientes o de sustancias prohibidas o de sustancias problemáticas. El Ministerio de Seguridad que coordina todas las políticas de seguridad. Bueno, este organismo agrupa todas estas políticas y le da un marco de unificación pero poniendo sobre todo el foco en la cuestión de la violencia en la noche. Sí, y sería entonces un organismo que lo que iría haciendo es también determinando un mapa o un diagnóstico de cómo intervenir porque acá se faltan miles de protocolos diferentes, ¿no? Sí. Seguridad, salud, discriminación. Sí, no pido que nos comparemos con Noruega pero no sé qué pasa con la violencia, claro, Finlandia, no, no, pero digo, no sé qué pasa, no sé si, por ejemplo, la sociedad brasileña o la mexicana por comparar con sociedades más o menos parecidas. Sí, con la estadounidense tampoco porque empiezan a los tiros. Exactamente. Pero no sé, no sé la verdad si hay el mismo nivel de violencia o no, la verdad que lo veo en Noroco. Bueno, tu pregunta está muy buena y no tiene respuesta, ¿sabés por qué? Porque no hay estadísticas oficiales, no hay estadísticas sobre o que discriminen o que logren, digamos, de una manera hacer como una deslinda respecto de las estadísticas más generales, ¿no? sobre el delito. No existen estadísticas particulares. No sé si hubiera sido, pero esto estaba la ley de nocturnidad de Dualde. Sí, yo me acuerdo. Pero eso tiene que ver con la venta de alcohol. Con la venta de alcohol. Él lo que decía era que había mucho consumo de alcohol y la idea era terminar a las 3 de la mañana. De acuerdo, yo no era tan joven. A mí me tocó. Bueno, pero había que terminar a las 3 de la mañana. No, claramente habíamos nacido, por ahí no teníamos en ese momento el nivel de información. Pero no había, digo, tampoco funcionó. No, no, claro, eso fue terrible. Que la perdió. La perdió, claro. No es una cuestión de horarios. Desde ese momento hasta ahora se han incorporado otras dinámicas, ¿no? Sí, totalmente. Los protocolos de intervención, cómo haya de alguna manera algún tipo de brigada de asistencia que permita ante una situación así intervenir de alguna forma que no sea tampoco meter a todo el mundo preso, ¿no? Porque también ahí lo que se intenta es disuadir la cuestión para que no se llegue a agarrarse a las piñas, que es el gran problema, que es lo que también dejó a la vista lo que pasó con Fernández Báez Sosa, ¿no? Una situación donde se pasaron de rosca con la violencia y todo esto también vuelve a poner sobre la mesa la masculinidad, la construcción de los vínculos de la nocturnidad, cuando uno no quiere y el otro quiere y cómo se puede resolver eso en mucha violencia de género, mucha denuncia de manoseo, de intentos de violación en los boliches. Eso está lleno permanentemente. También incluso en todas las... Bueno, perdóname, tenemos el caso de Dani Alves en un boliche carísimo de Barcelona, ¿no? Que está preso. Claro, por ejemplo. Exactamente. Con un boliche. Sí, sí. En un beat. Sí, sí, sí. Sí, pero sobre todo pone, digamos, en colación esta cuestión que decías vos, Amanda, de la construcción de la masculinidad o, digamos, la... Sí, la construcción de la legitimidad a través de la demostración de la fuerza, ¿no? Exacto. Porque en la mayoría de estos eventos donde hay violencia, los protagonistas son hombres, no son mujeres. Eso hay que decirlo también. Sí, eso por un lado, pero también, por otro lado, esta lógica de asociar la noche con el descontrol o el divertimento, el espacio de salir y darse una vuelta por un boliche termine siendo un valetodo, en definitiva, ¿no? Que también es difícil para las juventudes analizar esos riesgos que existen y que también los construimos todos desde la sociedad, ¿no? Sí. Es que te da miedo tomarte un taxi o que tenés que caminar mil cuadras No sé lo que pasa en otras sociedades. Acá lo que tenés que te hace dificultoso el control es que, la verdad, acá sale mucha gente, ¿eh? No es el salir de noche, no es una cuestión que salen pocos. No, todo el mundo. Exactamente. Vos tenés distinta oferta y tenés de ofertas muy caras a ofertas muy populares. Hay mucha gente viernes y un sábado a la noche, en todos lados hay gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso tampoco se trata de prohibir, sino de prevenir. Claro, no es una cosa. Pero poca prevención. Sí, poca prevención, poco control. En muchos lugares hay hacinamientos, hay demasiada gente. El rol de los patovícas también. Cuando se produce una riña, después es muy difícil porque se empiezan a prender los que están alrededor y son situaciones que salen de control. Bueno, volviendo un poquito a las plaquitas, la Agencia Nacional para la Nocturnidad va a tener domicilio de acuerdo a la letra de este proyecto en la Ciudad de Buenos Aires y podrá tener dependencias en el interior del país. Regula eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general nocturnos quedando excluidos los eventos deportivos y crea un registro de actividades nocturnas en coordinación con las distintas jurisdicciones en el cual se deberán inscribir todos los lugares de entretenimiento comprendidos en la nocturnidad. Ahí pasamos a la siguiente placa. Perfecto. Entre las funciones vamos repasando. están realizar investigaciones para la detección de violencias y proponer mecanismos de control y sanción, realizar recomendaciones a los organismos del Estado en sus tres niveles vinculados a las actividades nocturnas y realizar, esto es llamativo, realizar recomendaciones en materia de políticas tributarias también para atender a la formalización de las actividades comprendidas en la nocturnidad. Y esto tiene que ver con el alto grado de informalidad que hay en muchos lugares nocturnos que venden sus entradas sin rendir cuentas al fisco y demás. Sí, por un lado es la contratación también de personal en condiciones precarias donde tampoco se puede garantizar una formación para quienes están trabajando en las discos o en los lugares de encuentro en la noche puedan intervenir de alguna manera. Bueno, no solamente cuando fue el crimen de Melina Romero que justamente también se dio en contextos de que ya se había ido a bailar y que no volvió más a su casa y después se fue descubriendo quiénes fueron los que la atacaron y finalmente la mataron. Bueno, se discutió mucho la vulnerabilidad de las pibas más jóvenes en los contextos de la nocturnidad dando cuenta de esto. Nadie sabe cómo intervenir ante la situación de que las amigas no encuentran a una amiga o donde pasaste por un lugar y te petearon o te arrinconaron. Hay muchas situaciones donde no hay discusiones dadas ni siquiera capacidad de formación porque es muy rotativo también el empleo en esas lugares no por la informalidad. Es muy precarizado todo si no hay formación a un patovica, por ejemplo. O también esto de primeros auxilios, por ejemplo, que se vio que una chica de pasada por la calle lo asistió. Eso por un lado y por otro lado también esto, el control y proponerle propuestas un poco más interesantes que no sea solamente echarlo el boliche cuando alguien Fíjate que lo de Castellucci hace 20 años que pasó, 17 años, es una cosa que está muy instalada, muy instalada. Sí, bueno, todos tenemos el recuerdo sobre todo de la recuperación democrática hasta ahora porque antes había otro sistema y era muy complejo. Había otros temas. Había otra complejidad también con la fuerza de seguridad pero todos tenemos en nuestra memoria situaciones de violencia en el entorno de las discotecas y los recitales. Las violencias en las noches no son solamente golpizas entre bandas de hombres sino también el acoso a mujeres por ejemplo. Es muy recurrente y la mayoría de los boliches siguen siendo las mismas prácticas que dominaron en las décadas anteriores habiendo transcurrido un montón de debates feminismo mediante. Claro, y la respuesta es los hechos a la calle que se maten en la calle. No se hace cargo quién es el dueño o quién es el dueño en los locales. Sos el dueño local es muy complicado por eso no hay algún protocolo exactamente. Hay responsabilidades penales y hay un Estado que tiene que dar una discusión respecto a esto también. Síguen los matineros más temprano hay los niños van los jóvenes adolescentes van a la matinería. Se te cayó el documento por supuesto tomo claro pero esto también es lo que pasa más en otras situaciones en otros contextos y no solamente con los más pequeños que están en una situación de mayor vulnerabilidad porque no tienen tantos parámetros para resolver las cosas pero todo esto también sucede en los contextos donde bueno el alcohol pasa a las cosas también en recitales también en recitales se dan peleas se dan situaciones de acoso no hay que reducir la problemática solamente al boliche al fenómeno del boliche que es donde más se concentran este tipo de casos pero también no hay que dejar de mencionar los otros así que en un rato vamos a estar hablando con el diputado Eduardo Tanioli que es el autor de este proyecto que viene también a tener un poco más de visibilidad a partir de el proceso judicial que se está dando por el asesinato de Fernando Baez Sosa que también pone de manifiesto todos estos temas pero estamos repasando los temas de este periodo de sesiones extraordinarias el proyecto que nos contaba Sebas no está todavía incluido en Extraordinarias si puede empezar a tratarse a partir del 1 de marzo cuando se inicie se dé por comenzado el año parlamentario pero esta semana les decíamos hay dos tres comisiones convocadas dos días de trabajo intenso a las 11 el día miércoles con la Comisión de Previsión y Seguridad Social algo que también a partir del diputado Juan Martín hace un ratito nada más una comisión convocada informativa en un contexto que ya fue dictaminado que tiene media sanción que intentó llegar al recinto más de una vez y no lo logró y más tarde sí van a comenzar con un tema nuevo enviado por el Ejecutivo Nacional que es este monotributo para las empresas que producen y exportan economía conocimiento ahora hay un problema doble entre los varios que tiene el oficialismo porque primero tiene esta respuesta en bloque de decir mientras discutan juicio político no pero después tenés la necesidad de hacer quórum por parte del oficialismo estas disidencias internas en Juntos por el Cambio que son como muy notorias en el tema previsión social por ejemplo tienen diferencias enormes en el tema universidades también es como muy difícil cerrar con algo si el oficialismo es inteligente tiene que tratar de lotar estas disidencias internas pero ¿sabes qué pasa? que yo creo que en el año electoral nadie nadie mete los dedos en el enchufe nadie dice y además viene de un mes de diciembre yo estoy de acuerdo me siento no, no lo hacen y además venimos de un mes de diciembre donde fue imposible resolverlo donde lo que primó en definitiva fue la estrategia de cada bloque en este caso Juntos por el Cambio y no los proyectos que estaban en discusión ya ni siquiera eran temas sino la estrategia dan o dan quórum la diputada Lena nos decía si damos quórum y yo preguntando a los radicales me decían no es tan así como dice Lena la diputada Lena te terminó confesando que no van a dar quórum pero si el oficialismo lo consigue entonces sigue esa estrategia por eso una cuestión que yo iba a hablar más con Lena ¿por qué la oposición no se sienta y fiscaliza en el tema juicio político que mirá que tenés cosas para decir del oficialismo en la justicia pero lo van a hacer no te preocupes que lo van a hacer me parece pero viste ya dice no tratamos nada pero vos viste van a tratar de no inflar no nombraron a Rafecas no nombraron al reemplazante de Haidt donde nos lasco lo habían sostenido en su momento o Charvide vos tenés muchas cosas de hecho el periodismo tiene mayoría no tiene mayoría en el Senado hace 26 años para lo que yo digo abramos un poco corramos la cortina y miremos lo que pasa en el Poder Judicial de todo sería bueno y no estar ahí abroquelado y decir no queremos que el tema se toque me parece yo creo que van a aprovechar para mostrar estos manoseos que hubo a la justicia por parte del oficialismo pero lo cierto es que no debatís el sistema judicial que el mismo oficialismo oposición te reconoce es un desastre el Poder Judicial y lo reconoce incluso en la comisión no lo vas a debatir en la comisión de juicio político apuntando contra los cuatro jueces bueno va por otro lado yo dije en el tema central es que hacen ruido porque el marzo puede haber una condena contra Cristina y de eso no nos movemos pero creo no sé el otro día veía otra vez el discurso del diputado él dice hay que discutir el sistema judicial desde falta de financiamiento hasta obviamente los jueces que no funcionan digamos como decía Cristina con los funcionarios que no funcionan pero ese debate no se va a dar en la comisión del juicio político es un tema súper amplio son distintas discusiones pero bueno este proceso de juicio político es también parte de las potestades que tiene el Poder Legislativo yo también lo haría ojo si fuese el oficialismo y que bueno se expresa en este año también porque han sucedido en los últimos meses situaciones bastante complejas que involucran a los funcionarios no directamente del Poder Judicial pero sí a varios cercanos del Poder Judicial trabajadores secretarios de los máximos jueces de la Corte Suprema ahora vamos a seguir un poco con este tema pero ya tenemos conectado nuestro próximo diputado y lo presentamos de esta manera en Colombia le agradecemos al diputado Eduardo Toñoli por este ratito aquí en la segunda edición de ETV ¿cómo anda diputado? bienvenido ¿cómo andan tanto tiempo? muy bien muy bien queríamos convocarlo porque hoy presentaba nuestro compañero Sebastián Adidas recién su proyecto sobre la agencia de nocturnidad y bueno ha tomado mucho más relieve la importancia de debatir este tipo de iniciativas en el proceso judicial que se está siguiendo por el asesinato de Fernando Baez Sosa así que nos adentramos un poco en el proyecto ¿qué expectativa tiene de que tome un poco más de volumen esta iniciativa y que se pueda comenzar a discutir también con la sociedad en definitiva ¿no? con las juventudes con los empresarios los trabajadores de las discotecas de los recitales bueno la verdad primero una aclaración no es una iniciativa que haya surgido ¿cómo decirlo? mi escritorio de trabajo ¿no? entre cuatro paredes sino que viene inspirada por una larga lucha de distintas asociaciones de familiares de víctimas de hechos de violencia en el marco de la nocturnidad un poco el gran impulsor el que vino con la idea el concepto hace exactamente un año cuando transitamos los primeros días de enero del año pasado fue Oscar Castellucci Oscar Castellucci es el papá de Martín Castellucci un joven que en el año 2006 en diciembre del 2006 fue asesinado por un pato vica en un boliche en la casona de Lanús ustedes recordarán fue un hecho en ese momento muy que llamó mucho la atención que estuvo en el debate público y la lucha de Oscar y de otros familiares de víctimas llevó a que dos años después en el año 2008 se aprobara una ley por impulso del Poder Ejecutivo Nacional que creó el registro de personal de admisión y de control de admisión y permanencia de pato vicas como se suele decir coloquialmente una ley nacional que está vigente pero que a partir de la lectura de Oscar y de otras organizaciones de otros familiares de los déficits de esa ley que creó ese registro que era un registro de adhesión nacional que tuvo escasas adhesiones por parte de las provincias perdón de adhesión provincial y a partir del balance que se hizo sobre esta ley aún hoy vigente surge este concepto esta idea que convertimos en un proyecto de ley una agencia nacional de nocturnidad la idea no es crear un organismo hiperburocrático una estructura elefantiásica sino crear un organismo que permita articular la intervención de distintos organismos que ya están interviniendo en materia de nocturnidad desde la Sedronar desde el Injuve que apareció una diputada nueva en línea tienen ahí a su asistenta saludos Juliá Eva desde todos esos organismos nacionales que hoy ya llevan adelante una acción interviniendo en aspectos parciales que tienen que ver con la nocturnidad para construir una nocturnidad libre de violencia una nocturnidad segura pero que sin embargo y a las pruebas me remito quizás alcanza pocos éxitos en función de la dimensión que tiene este fenómeno que es el ámbito tradicionalmente destinado al ocio al divertimento al espectáculo y en el que sin embargo muchas veces se cuela bueno la violencia los abusos la discriminación ¿no? Y tendría que esta agencia también procurar que se puedan desarrollar algún tipo de protocolo de intervención ante distintas circunstancias recordábamos bueno no solamente las riñas las peleas que se puedan dar dentro y fuera de los boliches sino ha habido mucha denuncia también de acoso sexual de abuso digamos de las corporalidades dentro de las discotecas o en las inmediaciones ¿cómo se piensa esa forma de intervenir? Yo hacía referencia a que hay un montón de organismos que intervienen desordenadamente y hay distintos niveles del Estado que intervienen también de manera dispersa porque hay distintas competencias que tienen que ver con la noche que le corresponden a esos distintos organismos a nivel del Estado de un ejemplo concreto las habilitaciones están en manos de los municipios generalmente en lo que refiere a la seguridad pública o la seguridad dentro de los establecimientos en general hay relación de los organismos de control y de seguridad de los distintos niveles del Estado bueno de lo que se trata es darle racionalidad a esas intervenciones a la capacitación del personal que atiende ¿no es cierto? este tipo de situaciones digo de lo que se trata fundamentalmente es que el Estado desde todos los niveles en los que interviene y desde todas las agencias en las que intervenga lo haga con una lógica mucho más homogénea con políticas públicas que se puedan planificar que se puedan ejecutar y que se pueda evaluar su efectividad o no hoy no tenemos nada de eso ¿no? y algunos dispositivos específicos que nosotros entendemos que también son necesarios y que de la charla con las distintas víctimas familiares de víctimas de hechos de violencia durante la nocturnidad nos encontramos con que muchas de ellas nos refieren o nos plantean o aparece muy seguido la palabra esta del desamparo ¿no? la idea del desamparo bueno un 0800 también está incorporado en el proyecto de ley nosotros al principio lo charlábamos con Oscar Castellucci no entendíamos demasiado el porqué y si no esto no traía algún grado de complejidad ¿no? el hecho de que en realidad alguien pudiera confundir que una denuncia se puede realizar vía el 0800 en realidad de lo que se trata es que haya un cable a tierra un lugar donde esta idea del desamparo aparezca cubierta donde el Estado tenga un oído las 24 horas del día para de alguna manera asesorar para acompañar a las víctimas para decirle bueno vos tenés que ir acá que van a atender acá poder hacer una denuncia al otro lugar orientar la idea del desamparo es muy fuerte a la noche en general el Estado está la idea de que el Estado desaparece a nosotros nos cuenta que hay un montón de organismos del Estado que intervienen en lo que tiene que ver con la nocturnidad y sin embargo y sin embargo esta idea es muy fuerte la idea de que el Estado no está o está solo a través de los organismos de control o la fuerza de seguridad que muchas veces son parte más del problema que de la solución ahí bueno es serio lo que dice claro porque yo le iba a preguntar digo si esto no se podría solucionar o ser más ejecutivo porque en una situación de desamparo como se plantea lo más lógico o lo natural sería que uno concurra a una comisaría sí pero en el contexto del boliche no vas ni a ir a una comisaría a una comisaría la noche la noche tiene un inconveniente que no debería ser tal se mueven ingentes recursos durante la noche es una industria también la industria de la noche que mueve muchísimos recursos y una parte importante de esos recursos se mueven en la informalidad por eso cuando nosotros hablamos de una mesa de trabajo y un organismo que articule a las distintas políticas públicas que hay en la materia también hablamos de la PIP y también hablamos del ministerio de trabajo pido disculpas por favor no pasa nada son vacaciones entendemos claramente que todo el mundo que los niños sobre todo estén ahí con los padres aparte le da un poco de frescura también decía entonces que en ese marco cuando nosotros hablamos de sentar en una mesa a todos los organismos que tengan que ver con la nocturidad también hablamos de la PIP del ministerio de trabajo y todos aquellos sectores que tienen que ver con blanquear este negocio porque no deja de serlo y está bien que así sea siempre que sea en el marco de la legalidad y después otra cosa ustedes lo dijeron cuando arrancamos no se puede discutir y hablar sobre la noche sin los jóvenes y las jóvenes sin los empresarios de la noche sin los trabajadores sin las organizaciones de familiares de víctimas de hechos de violencia durante la nocturnidad y la sensibilidad que de alguna manera han sabido construir a partir de hechos luctuosos lamentables que les tocaron de cerca y por eso cuando nosotros lo presentamos en el auditorio del anexo en noviembre del año pasado del proyecto lo hicimos con todos esos actores estuvo por supuesto Oscar Castellucci estuvo el papá de Bocaccia Orellano un joven que fue asesinado en un boliche también en la ciudad de Rosario estuvieron familiares de víctimas de Cromañón estuvieron los empresarios las distintas cámaras de empresaria provincia de Buenos Aires ciudad autónoma de Buenos Aires los gremios del sector el observatorio un observatorio universitario que hay en La Plata distintos actores que en algunos casos han construido una expertise a partir de su trabajo a partir de su experiencia de vida desde la academia desde distintos lugares el Ministerio de Seguridad de la Nación también estuvo presente y que en otros casos viven trabajan durante la noche y saben y pueden dar fe de lo que pasa durante la noche bueno de lo que se trata es sentar a todos en una mesa no se trata y yo lo aclaro porque todos los proyectos desde alguna perspectiva de algunos sectores de la política desde hace un tiempo para acá están puestos bajo la lupa de la cuestión fiscal ¿no? y la verdad que acá de lo que se trata es precisamente hacer más efectivos los recursos del Estado y la inversión de los recursos del Estado el Estado a pesar de esta idea muy instalada de que el Estado está ausente durante la noche de alguna manera o otra está a través de distintas políticas públicas pero de lo que se trata de hacerlas mucho más racionales efectivas que pueda haber una síntesis y que no tengamos por un lado el acedronar ligado al tema de adicciones problemáticas o al consumo problemático de sustancias por un lado haciendo campaña por otro lado el Instituto Nacional de la Juventud por el otro lado ni nadie en lo que tiene que ver con la discriminación el Ministerio de Seguridad etcétera todas con esfuerzos importantes recursos importantes puestos a atender la cuestión de la nocturnidad y distintas facetas y no una política pública ordenada y por supuesto efectiva y por eso también planteamos un observatorio donde haya estadística hoy sabemos que hay jóvenes que en distintos hechos de violencia homicidios casos de violencia institucional de abuso apremio etcétera terminan en muchos casos perdiendo la vida el registro que se tiene de eso son homicidios según la característica que tenga cada uno de ellos quizás lo que se pierde es este concepto esta idea bueno de por medio está la noche la diversión y tratamos de que efectivamente esto pueda seguir siendo un ámbito de diversión de ocio de alegría claro y no un espacio que termine siendo un espacio abierto a la tragedia diputado que tal Sebastián Aigalos saluda bien para presentar el informe que expuse hace unos minutos estuve leyendo bastante detenidamente el proyecto de ley y de ahí surge por ejemplo la creación de dos consejos permanentes no sé si nos podés detallar un poquito más también la cuestión del financiamiento de la Agencia Nacional de Nocturnidad bueno en principio con respecto al financiamiento nosotros por supuesto planteamos que en realidad teníamos un objetivo que no lo volcamos en el proyecto pero que es un objetivo que en todo caso estará a consideración en la discusión pensamos un esquema de financiamiento pensamos un esquema organizativo al que voy a hacer referencia después similar al de la Agencia Nacional de Seguridad Vial después paso a explicarlo y un financiamiento que finalmente no lo volcamos en el proyecto pero que entendemos que puede ser un formato viable similar al de el INCA ¿no? el Instituto Nacional de Cinematografía que en el que en cada establecimiento cada cine que se paga una entrada hay una parte de esos recursos que van a a este organismo ¿no? ¿por qué pensamos en este esquema? porque pensamos que puede ser una poderosa forma de blanqueamiento de la actividad en todo el país ¿no? que para nosotros no es un tema menor entendemos que gran parte de lo que pasa a la noche y que termina derivando en cuestiones de connivencia de fuerza de seguridad personal de admisión y permanencia dueño de boliche etcétera donde hay una mano que lava la otra y las dos lavan la cara frente a hechos paradigmáticos que suceden durante durante la noche tiene que ver con que gran parte de la actividad de estos sectores se mueve en la informalidad ¿no? paso al esquema organizativo nosotros planteamos un área ejecutiva muy pequeña por eso decía que no se crea un gran organismo un área ejecutiva muy pequeña donde lo único que aparece ahí es el nombramiento de un titular y un segundo pero después dos organismos consultivos uno de políticas públicas donde planteamos la posibilidad de que cada uno de los organismos que hice referencia antes que abordan lateralmente la cuestión de la noche puedan tener una mesa una silla en esa mesa ¿no es cierto? que manden un delegado digamos ¿cómo? que manden un delegado para discutir esa dimensión que es la nocturnidad exactamente que todas las áreas dentro de esos organismos que trabajen en la nocturnidad puedan sentarse en esa mesa para articular políticas y que haya una política del Estado con respecto a la nocturnidad que después tenga cada uno a su andar y ven y en el segundo caso una y esto también es similar a lo que sucede en el consejo en la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuya actuación de alguna manera ha tenido sus vasos comunicantes con el Congreso de la Nación durante el año pasado cuando discutimos alcohol cero por ejemplo ¿no es cierto? no solo estuvo su titular sino que estuvieron organizaciones que forman parte de otro de los organismos o de unos organismos ligados a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que es el Consejo Consultivo el Consejo de la Sociedad Civil bueno planteamos un esquema parecido para en este caso así como las organizaciones que refieren a las personas que tienen discapacidad tienen una consigna que para mí es fantástica y que resume la lucha en muchísimos sectores de nuestras sociedades que es nada de nosotros sin nosotros así dicen las organizaciones que defienden los derechos las personas con discapacidad dicen nada de nosotros sin nosotros es decir si van a leguilar si van a trabajar sobre políticas públicas que nos tienen a nosotros como parte como sujeto como objeto etcétera tienen que consultarnos bueno nosotros entendemos que no se puede avanzar en nada sobre la nocturnidad sin hablar con los trabajadores de la nocturnidad y las trabajadoras sin hablar con los titulares los dueños de boliche sin hablar con las familiares de la víctima sin hablar con los y las jóvenes claro eso es fundamental poder recurrir a los centros de estudiantes a las organizaciones juveniles a los ámbitos donde transita sin consultarlo sin sentarlo en una mesa y decir bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa durante la noche? ¿qué te pasa a vos durante la noche? pibes que transita no solo los jóvenes las transitan no pero es un universo mayoritario fundamentalmente ¿de qué manera vos te sentirías más seguro más segura a la hora de ir a un boliche? ¿qué dispositivo puede armar el Estado para que no suceda tal o cual cosa? ¿qué hay que incorporar a la formación del personal que trabaja en cada uno de estos establecimientos para que no sucedan hechos de violencia o para que si hay casos de abuso o discriminación sepan cómo abordarlo sepan dónde denunciarlo y sepan cómo parar una situación de estas características hay toda una experiencia como la de eso también hablábamos hace un ratito cuando Sebas nos presentaba los fundamentos y los detalles del proyecto que hay una experiencia recorrida por ejemplo con las situaciones de acoso ya hay como algunos códigos comunes que se dan en algunos lugares sobre todo en los centros culturales que hay una clave pidiendo un trago característico determinado para advertirle a la gente de la barra que se está viviendo una situación de incomodidad y eso aparece pegado por ejemplo en los baños para que las personas sepan que hay una preocupación de los dueños de esos centros comunitarios o centros culturales hacia la violencia sexual por ejemplo hay un recorrido hay que incorporar por eso se trata de eso incorporar toda esa experiencia en general todo este tipo de políticas públicas nacen primero de la comunidad de la sociedad civil y después se incorporan al estado yo he participado muchos años de la campaña nacional contra la violencia institucional y bueno también soy de una generación que empezó a ir a los bares a los boliches a los recitales cuando mataron a Bulacio allá en Buenos Aires a la salida de obra sanitaria y eso marcó fuego a varias generaciones indudablemente eso se ha incorporado y lo que son en general recursos de la misma comunidad de los mismos grupos de amigos de jóvenes decir bueno si pasa esto hacemos esto lo otro con el tiempo se han ido de alguna manera incorporando a las políticas públicas incorporando al debate público y muchas veces incorporando al estado se han convertido muchos casos en legislación bueno de lo que se trata en este caso para nosotros repito no es generar nuevos organismos burocráticos estructuras cajitas chinas etcétera etcétera digo frente a las críticas que suelen aparecer sin haber leído mayormente el proyecto de lo que se trata de hacer algo efectivo operativo concreto que permita tener estadísticas que vea si efectivamente toda la política que se desarrolla tiene algún efecto positivo y si no cambiarlas y hacerla efectivamente mucho más operativa necesitamos noches mucho más seguras mucho más libres de violencia por supuesto hay toda una tarea cultural ahí pero esa tarea cultural requiere de que el estado se ponga muchas veces a la cabeza y en ese sentido que tal diputado Débora Orieta los saluda como va la ley tiene alguna pata pensada para la educación en el colegio formación lo que fuera para que ya desde el mismo colegio se trate de evitar fomentar la violencia sensibilizar sensibilizar no sé cómo decirlo la ley incorpora entre todos esos organismos que pretendemos sentar a una mesa al ministerio de educación por supuesto planteamos una cantidad de organismos cuando hacemos el repaso son un número importante y dejamos alguna fuera porque quizás era excesivo pero digo nosotros entendemos que es importante abordar de distintas perspectivas también está el ministerio de cultura porque tiene muchísimo que ver con la nocturnidad pero digo nosotros entendemos que todos esos esfuerzos que están haciendo requieren una mayor articulación y además entendemos que no podemos estar sujetos a la aparición cada tanto de un hecho paradigmático que impacta en la sociedad y que de alguna manera genera alguna remesión en la opinión pública y hace que el resto nos enteremos de los quienes no transitamos por ahí habitualmente de estos ámbitos quienes ya no lo hacemos nos enteremos que pasan esas cosas durante la noche a mí me pasó durante todos estos meses en los que trabajamos con muchísimas ¿quieres salir Julia? bueno hola Julia nos pasaba que en estos meses que trabajamos en la construcción del proyecto en contacto con organizaciones familiares de distintos lugares nos decían mira este fin de semana pasó esto o este otro pasó pasó el otro la semana que lo presentamos aparecieron circularon videos de un grupo de guardia de seguridad en Tucumán que le pegaban latigazo a un joven en la puerta de un boliche digo son cosas que pasan y que siguen pasando el estado frente a esto puede tomar el abordaje la cuestión de la nocturnidad desde la perspectiva de las habilitaciones de ver si tiene matapuegos a ver si la salida de emergencia andan bien y listo en general los municipios se ocupan o deberían ocuparse de eso ahora el estado también puede pensar en problematizar todo esto y decir bueno tenemos que hacer algo hay altos niveles de violencia vivimos por supuesto en una sociedad violenta ahora porque en este ámbito se produce en este tipo de hechos y de qué manera podemos abordarlo el único aspecto ligado a la cuestión de la violencia en distintos ámbitos que dejamos afuera el de la de la cuestión de la seguridad deportiva porque tiene su propia ley ¿no es cierto? entonces explícitamente en el si no me equivoco en el primero en el segundo de los artículos del proyecto de ley abordamos hechos de violencia de abuso de discriminación etcétera en eventos públicos privados etcétera que se producen durante la nocturnidad exceptuando los que tienen que ver con actividades deportivas porque repito tienen su propia ley ¿no? Diputado por último ya saludándolo y agradeciéndole este ratito con nosotros quería preguntarle por algunos proyectos que ya están con dictamen a ver qué está pensando el bloque oficialista para poder conseguir el quórum para sesionar en algún momento está la moratoria provisional que se va a juntar también este miércoles para UNACU reunión informativa está la discusión respecto a las universidades ¿qué expectativas tienen para que se pueda lograr una sesión en este periodo de sesiones extraordinarias frente a la definición de la oposición de Juntos por el Cambio de no habilitar no acompañar los quórum mientras esté la discusión de el juicio político a los miembros de la corte? Yo creo que es un error político de la oposición lo digo realmente hay presidente de la nación me mandó 27 proyectos si no me equivoco si le agregamos la ley Lucio son 28 muchos de ellos son proyectos que tienen algún nivel de adhesión durante la perdón de la de la oposición y muchos muchos han sido reclamados en su momento por la misma oposición y han sido incorporados a partir de eso nosotros entendemos que que puede disociarse tranquilamente lo que tiene que ver con los compromisos que tiene la oposición política con la corte suprema o con los supremos en este caso sus acuerdos políticos con con la corte suprema o lo que quieran exteriorizar ¿no es cierto? con su posicionamiento del resto de la agenda tranquilamente puede plantearse su oposición al pedido de juicio político y que siga funcionando el cuerpo o que puedan seguir expresando sus posiciones incluso en algunos casos seguramente van a estar de acuerdo con algunos de los planteos de algunos de esos proyectos y que en todo caso exteriorice su planteo por la negativa en la comisión como se dijo acá no yendo a la comisión vaciándola distintas formas se puede expresar esa oposición de distintas formas nosotros creemos que incluso es un error y van a pagar un costo político por esto ¿cómo le explicamos? a los 50.000 santafesinos por ejemplo que no pueden y santafesinas sobre todo santafesinas que no van a poder jubilarse en los próximos meses que hay un bloque que no tiene interés o que pone por delante sus acuerdos políticos con la corte suprema o con los supremos y que no quiere jubilar al respecto la única respuesta que escuché frente a esto fue que existe la POAM la POAM es otra cosa no es un reconocimiento a una vida de trabajo es una ayuda a una limosna que se inventó durante la gestión de Macri y que no tiene nada que ver con un reconocimiento previsional bueno pero 50.000 pesos no es una limosna pero le pegan el palo sí seguramente y nosotros tenemos claro que el salario mínimo perdón en este caso la jubilación mínima está atrasadísima ahora la respuesta frente a la necesidad de jubilarse alguien no puede decir bueno te vamos a dar no te quejes si tenés el 80% de la mínima y además es algo que no es solamente una cuestión monetaria y de que es el 80% de la mínima además no es un reconocimiento a una vida de trabajo porque no es un beneficio previsional es una ayuda y no puede ser en caso de que una pareja no es cierto uno de los dos integrantes de una pareja fallezca la otra persona no puede cobrar la pensión que le correspondería por esa vida de trabajo es otra cosa lo que estamos planteando pero digo salgamos de la cuestión previsional los 27 proyectos incorporan proyectos que tienen que ver con ciencia técnica con cuestiones previsionales con cuestiones productivas y laborales cuestiones ambientales con la creación de parques nacionales etc la digo una amplia agenda una amplia agenda que permite hacer un juego legislativo inteligente permitiría creo yo a la oposición hacer un juego legislativo inteligente donde decir bueno miren esto nosotros no queremos saber nada con esto esto es un circo todo lo que vienen diciendo los mismos que presentaron durante el año pasado 20 pedidos de juicio político contra el presidente de la vicepresidenta y contra los ministros no es cierto y pretenden hoy hacernos creer que un planteo un pedido de juicio político es un circo los pedidos de juicio político son pedidos son reclamos institucionales de iniciar procesos frente a una mala gestión frente a alguna falta frente a alguna falla de algunos de los actores estatales se junta la mayoría o no se junta la mayoría punto se terminó bueno en este caso están los números para avanzar posiblemente no lo estén para finalmente y al final del camino llegar a a la síntesis que nosotros a la que queremos llegar o a la conclusión o al objetivo al que queremos llegar pero yo creo que este pedido era no solo necesario del presidente sino que era inevitable sobre todo después de la filtración de los chats donde la mano derecha del presidente de la corte suprema aparece arreglando fallos con dirigentes políticos de la oposición y funcionarios de la oposición puede no tener algún tipo de consecuencia penal alguno de estos chats es posible que no la tenga ahora en el juicio político se juega otra cosa se juega las instituciones se juega la salud de las instituciones y por lo tanto estos son elementos totalmente válidos para un proceso de estas características pero me fui por las ramas gracias diputado gracias por el rato por el tiempo y saludos ahí a la familia que también le estaban haciendo el aguante disculpa por favor así es el tiempo del teletrabajo también hasta la próxima lo vemos en cualquier momento gracias gracias a ustedes le mando un abrazo adiós hablábamos con el autor de este proyecto que bien nos comentaba que no es el único sino es el que viabiliza la presentación porque hay muchos familiares de víctimas de la nocturnidad de la violencia de la nocturnidad que vienen impulsando hace tiempo este proyecto y con esto ya nos vamos a la pausa y volvemos un ratito todavía nos queda un rato más aquí en esta segunda edición veraniega de Diputados TV ¿cómo les va? muy buenos días hola, hola, hola ¿cómo va? hola, ¿cómo les va? bienvenidos a DTV a la segunda edición ¿qué tal, cómo están? bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV DTV mi nombre es Paula tengo 34 años y soy doctora en química biológica hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos nos juntamos entrenamos y nos divertimos durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el laboratorio de biología celular y estructural del Instituto del Eluar trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado que lo que quiera hacer incluya la ciencia ay, mi mamá avísame cuando lleguen llegamos, ma hola recontra, llegamos cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas primero la gente Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia ¿Cómo les va? Muy buenos días Hola, hola, hola ¿Cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV a la segunda edición ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera edición de DTV a esta tercera edición a esta tercera edición cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados ya sea creado por un legislador enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud Un diputado puede formar parte de varias comisiones Cada comisión se compone de un presidente un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años Para que la comisión funcione debe tener quórum es decir un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques Para que un proyecto sea tratado en el recinto debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión Al finalizar una reunión de comisión se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas La manera de establecer las cantidades es proporcional La Cámara de Senadores representa a las provincias Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional El total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24 Este es un número fijo Por ejemplo La provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5 Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes cada una en el Senado de la Nación Cada dos años el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales El mandato de los senadores es de 6 años mientras que el de los diputados es más breve dura solamente 4 años Ay, mi mamá Avísame cuando lleguen Llegamos, ma Recontra, llegamos Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas Primero la gente Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia ¿Buscas naturaleza? Entra a larrutanatural.org.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina Primero la gente Ministerio de Turismo y Deportes Argentina Presidencia Aquí estamos en la última hora de esta segunda edición veraniega de Diputados TV con toda la información parlamentaria Les comentamos estamos revisando los proyectos estamos revisando también la agenda que ya está determinando días y horas para reuniones de comisiones pero también tenemos incorporaciones al temario de sesiones extraordinarias y a nuestra compañera Luciana Péquer a quien le damos la bienvenida ¿Cómo estás Lu? Bienvenida Hola Amanda Muchísimo gusto ¿Cómo están? Bien, bien Tenemos la incorporación del proyecto de la media sanción de la ley de capacitación sobre derechos de las infancias que se conoce como la ley Lucio Exactamente Amanda bueno es importante también contar de qué se trata esta ley que se conoce popularmente como la ley Lucio porque es una ley importante que toma el antecedente básicamente de la ley Micaela por supuesto por Micaela García la joven asesinada también ustedes hablaban antes un tema tan interesante cuando salía de bailar en Córdoba y que también cambia la historia y que genera una enorme capacitación en temas de perspectiva de género en este caso también se toma para generar capacitaciones sobre los derechos de la infancia entre lo que dice el proyecto de ley y lo que se está comentando hoy en muchos medios de comunicación y muy especialmente en redes sociales con digamos con un encono como si esto fuera en contra del momento de mujeres o feministas en la Argentina hay mucha distancia el proyecto fue votado por unanimidad fue pedido además por Cecilia Moró que se ha incorporado a las sesiones extraordinarias y es un proyecto que es muy bueno para mí incluso podría mejorarse en el sentido de pedir al Poder Ejecutivo una reglamentación más fuerte sobre especialmente las áreas de salud en la intervención sobre derechos de la infancia pero si querés repasamos un poco las placas veamos de qué se trata porque es un proyecto que bueno como está el juicio en este momento sobre el asesinato de Lucía Dupuy tomó más relevancia exactamente tomó más relevancia pasa que hay impactos en la opinión pública que generan un impacto en el Congreso de la Nación y eso por supuesto hace que este proyecto haya sido aprobado y que ahora se pueda tratar en este caso la mayor diferencia no está en que no es nuevo que haya un impacto en la opinión pública que digamos que genera impacto en el Congreso sino que lo que se está comentando en redes sociales es completamente distorsionado de la realidad de este proyecto que realmente es un buen proyecto para defender más los derechos de las infancias el 9 de noviembre del año pasado la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación por 228 votos la noticia es que por unanimidad en un Congreso que como ustedes describían está separado difícil de dialogar y fue aprobado por unanimidad o sea no es que hay ningún ensañamiento ni entre las diputadas mujeres ni entre las diputadas que tuvieron una clara una clara visión feminista ni entre un partido y otro sobre el proyecto si bien la iniciativa nace particularmente de Juntos por el Cambio el autor fue Martín Maqueira de Juntos por el Cambio de La Pampa que es la provincia donde fue asesinado Lucio Dupuy donde ahora se desarrolla el juicio y con las co-firmantes Silvia los Penatos de Juntos por el Cambio y Cariña Banfi UCR que reclamaron que ingrese al temario de Extraordinarias esto si dio algo que hablar en estos días después el presidente Alberto Fernández dijo que fue un desliz de él que no haya entrado en el temario Cecilia Moro se lo pidió explícitamente si quieren vemos las siguientes placas y a partir de eso se incorpora a Extraordinarias el 24 de enero Cecilia Moro pidió al presidente Alberto Fernández que la ley Lucio ingrese en el temario de Extraordinarias Moro resaltó que la ley fue aprobada por unanimidad y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar un desarrollo pleno y armonioso de las infancias y que además no hay tiempo que perder en cuanto a garantizar estos derechos ¿no? bueno el 25 de enero el presidente Alberto Fernández aceptó que el proyecto de Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ingrese entre los temas a tratar y la decisión fue consolidada a través del decreto 45 del 2023 así que este proyecto va a avanzar en el Senado en este caso ¿no? la ley tiene por objeto crear un plan federal de capacitación o sea es muy similar a la ley Micaela que generó la capacitación obligatoria en temáticas de género es de carácter continuo actualizable y obligatorio ¿no? o sea no es que alguien puede decir yo me capacito o yo no me capacito sino que es obligatorio es importante que sea actualizable o sea que no son normas que tienen que quedar estáticas porque van cambiando fuertemente y que si va a determinados organismos tal vez hay una diferencia en eso está destinado a quienes trabajen en el poder ejecutivo en el legislativo y judicial en temas de infancia ¿preve si la cooperación por ejemplo con clubes con entidades culturales o sea que pidan la capacitación en la ilusión? claro un poco como pasa hoy con la ley Micaela que en definitiva después otras organizaciones o organismos privados adhieren o solicitan o articulan los contenidos y hacen sus propias capacitaciones como los clubes de fútbol ¿no? que están con toda esa movida de la capacitación también exactamente sí lo que dispone la ley es que a partir de la aprobación bueno hay un tiempo para que lo reglamente el poder ejecutivo que de ahí en más tiene que en seis meses generarse los contenidos y a partir de ahí hacer acuerdos con entidades deportivas culturales pero es un proyecto que claramente le va a interesar a los clubes a los que hacen colonias de vacaciones porque además le va a interesar cómo intervenir cuando ven a un chico o una chica que se dan cuenta que están siendo vulnerados sus derechos ¿no? ¿y quién es el organismo que tiene que llevar adelante los contenidos que es lo más importante? exactamente eso es lo importante ahí se juega todo bueno lo que pasa es que claro en la Argentina es un sistema muy cuestionado el sistema de niñez entonces es la secretaría de niñez la que toma la CENAF exactamente la que tiene que poner cuáles son los contenidos con alguna ayuda pero ahí va en principio está bueno quién toma este tema ¿no? que es justamente el centro también se podrán capacitar agentes de administraciones provinciales municipales y de organizaciones sociales deportivas recreativas y culturales en el marco de colaboración tal vez lo que pasa Amanda es que incluso yo te diría que los proyectos anteriores que convergen eran más duros en intervenir en la reglamentación que le pedían al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud ¿no? se aligeró un poco en ese sentido y yo creo que por supuesto acá entramos en una colisión de poderes ¿no? el Poder Legislativo tiene esta posibilidad y no puede entrar en lo que reglamente el Ministerio de Salud no le corresponde no le corresponde ahora yo creo que en este caso la capacitación está bien porque este es el punto también cuando se dice ¿no? por ejemplo Juan Manuel Verón puso ayer un posteo para mostrar algo que sucede en las redes ¿dónde están las feministas? bueno eso es un planteo inocuo en general no es que las feministas son una entidad no es que tienen la obligación de estar en todos lados no es que hay una ausencia pero justamente todo lo contrario lo que sí queda claro a partir de esta ley es que un camino abierto para decirle a quienes trabajan en el Estado que tienen que capacitarse en ese caso en temas de género abre el camino a otras capacitaciones por ejemplo en temas de infancia podría pasar después en temas ambientales sí la ley Yolanda de hecho es la que está en ese sentido también con el tema y la capacitación en Malvinas la cuestión Malvinas se aprobó el año pasado finalmente como otro modelo también de facilitarle a la sociedad sobre todo a los que trabajan en el Estado de mucha información que a veces está tan dispersa que no sabemos cómo intervenir o qué decimos ahora hace falta me parece digo que no sé si se puede legislar una decisión de poner el cuerpo en el efector de salud sea el médico la enfermera el técnico porque si vos mirás para otro lado nadie se entera y cuando vos decís che algo está pasando este nene vino ya tres veces y me moviliza una denuncia no es gratis eso es tiempo problemas profesionales maestras que alguna vez lo hicieron y viene la reacción de los padres digo es una decisión de comprometerse que es me parece muy importante que no sé si la ley a veces creo que empuja y ayuda la ley pero es de moto propio me parece a veces la decisión de decir che veo algo y me meto bueno ya hay una obligación de los públicos de quienes están en el sistema de salud y en la educación pública de advertir estas circunstancias el tema es que no se tienen muchas veces las herramientas para saber que está pasando que es un poco lo que viene a saldar hay tres puntos en principio cuando se dice donde están las feministas es abriendo caminos por ejemplo en exigirle a la capacitación y abrir caminos también con la ley de educación sexual integral en decir a los docentes y a las docentes sin que esto signifique y en algún punto entendemos que lo hace cargar más tareas la ley especifica que en dos leyes como bien decís Amanda y ahora los vamos a decir ya está inscrita la responsabilidad del sistema de salud entonces la ley dice si esto ya está no lo tenemos que volver a decir ahora el anteproyecto que no es como quedó era más explícito en pedir la reglamentación que el sistema de salud que yo creo que sin lugar a dudas es el que falla ¿no? en una muerte evitable como es la de Lucio y tiene una responsabilidad en no haber denunciado cuando venía un niño con estas lesiones entonces si es cierto que la ley sin bien no puede ingresar en un área del poder ejecutivo tal vez puede proponer un reglamento un protocolo al ministerio de salud que es lo necesario ¿no? en España hace varios años cuando se empieza a hablar de violencia de género generaron una ley que era muy explícita en la intervención del sistema sanitario frente a una mujer que venía con signos de violencia por ejemplo viene una mujer golpeada te dice no a mí no me golpeó mi marido pero ves determinados signos bueno la intervención conocemos muchos casos de niños que son abusados sexualmente y que el pediatra dice yo no me voy a meter en problemas no voy a denunciar ¿no? pero tienen que hacerlo digamos de alguna manera tienen que hacerlo esto es lo que reitera la ley no es que la ley argentina deja eso librado al azar tienen que hacerlo lo hicieron en el caso Lucio no lo hicieron el sistema de salud está en falta en el juicio se habla de hacer una investigación sobre el sistema de salud y eso es necesario pero si no está claro yo creo que es verdad que un protocolo tiene que dejarlo todavía más claro a nivel general en la mayoría de los casos los agresores son varones esto está notificado en las cifras de la oficina de violencia doméstica ahora no importa si esto pasa a nivel general y si en este caso fueron dos mujeres por supuesto que el ensañamiento es porque eran dos mujeres lesbianas etcétera que tenían algunos íconos que hay sectores que quieren ensañarse ahora esto no ni las libra de su responsabilidad penal y social porque es un caso que genera impacto y lo que también es importante resaltar es que lo que viene a decir el feminismo cuando dice hay abusos en las mejores familias es que los abusos se pueden cometer por quienes tenés más cerca y por quienes confías y si en este caso alguien que te parece que ideológicamente puedes ser cercano por el partido por la ideología por la creencia religiosa porque te parecía simpático o simpática igual tenés que interpelar entonces esa es lo interesante de lo que viene atrás del feminismo no decir yo confío en alguien por cómo piensa vos podés pensar parecido y de todas maneras tenés que interpelar y en este caso por supuesto que lo que sí pasa con los niños varoneses que son la diferencia de género es la desigualdad de poder y los varones están más vulnerables cuando son niños que en general esa diferencia va cambiando la medida que crecen pero los niños hay que protegerlos especialmente de los abusos y por supuesto cuando la agresora es la madre hay que preservar a los niños y hay muchos casos en ese sentido y también lo que es importante en ese sentido Luciana es que en definitiva hay mucha legislación hay muchas convenciones internacionales que se han firmado y muchos compromisos del Estado argentino y de toda la sociedad en definitiva para cuidar a las infancias que no se conocen no se difunden exactamente Amanda vamos a contar un poquito de esto la autoridad de aplicación como me preguntabas es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la Secretaría tiene seis meses una vez aprobada la ley que esto lo tiene que hacer el Senado y publicada en boletín oficial para generar el contenido a partir de la publicación de la aprobación de la ley o sea que a partir de la aprobación en medio año ya debería estar lista la capacitación vamos a ver después que dice se exige que se respete la Convención por los Derechos del Niño que está incorporada a la Constitución en el artículo 75 inciso 22 impone generar condiciones de convivencia con vínculos de afecto y buen trato bueno son interesantes estas palabras porque es una ley que está hablando de afecto y buen trato me parecen palabras importantes porque si entonces un maestro un médico una médica detecta que no hay ni afecto ni buen trato ya tiene la vía libre para intervenir son dos palabras importantes porque en general legislativamente se habla de manera más confusa acá es afecto y buen trato y además también teniendo en cuenta que la situación de la crianza el desarrollo y la existencia de los niños y las niñas no es solo una responsabilidad de sus progenitores sino empieza a involucrar más a la sociedad ante situaciones de tanta vulnerabilidad que tienen las infancias vos tenés a tus padres y medio que no podés rebelarte justamente lo que hace la ley de educación sexual integral que se aprueba en el 2006 es decir los niños y las niñas no son sujetos de los padres y de las madres sino que hay derechos de niños y niñas que están por encima de esa propiedad hay unas maestras que yo conté en un relato que las llaman las metidas en una escuela rural de Entre Ríos en una comunidad que es religiosa que cuando veían que los chicos llegaban golpeados o que golpeaban ellos por ejemplo las veían que llegaban el lunes después de pasar el fin de semana en su casa golpeando maceteros y ellas llamaban y decían ¿qué pasó con este chico para que esté o en este estado o con estas conductas? y le decían ¿qué te importa si es mi hijo? como si el hijo fuera de su propiedad esta idea que globalmente conocemos como mi hijo no te metas no el estado tiene la potestad de meterse y de preservar la salud de chicos y chicas y las maestras pueden hacerlo a través de la ley de educación sexual integral y por supuesto que pueden hacerlo si son madres o mujeres quienes en un caso como el de Lucio son agresoras bueno se buscan promover espacios para que las niñas niños y adolescentes sean escuchados en todos los procesos administrativos y judiciales y acá por supuesto que había un proceso judicial pero además en un proceso administrativo si en un hospital lo ven nacional tienen que intervenir una trabajadora social y escucharlo la secretaría de niñas bueno acá hay un proceso muy complejo que se hace se institucionaliza un niño se amplían las redes familiares que pueden estar a cuidado ¿no? porque es un caso complejo bueno por supuesto ¿no? pero hay que estar alerta cuando un chico llega con estos signos la ley propone que puedan incidir en el diseño de políticas públicas que afecten sus intereses y derechos acá se toma algo que el antecedente en Argentina es un antecedente digamos en Rosario que ha propuesto el socialismo con un pedagogo que es Francesco Tonucci que hacía como congresos y alguna experiencia en el congreso hay de chicas y chicos que puedan decir ellos mismos que políticas públicas pueden ayudarlos a defenderse que necesitan claro que necesitan cualquiera que se haya parado en una escuela primaria alguna vez sabe que empezas a hablar yo mira vos tenés tal derecho ah pero mi papá llega tomado y me pega ¿no? ahí empieza ahí empieza la verdad ¿no? no con lo que se dice sino con lo que los chicos te empiezan a contar así que la participación de los chicos también está entre las cosas que impone la ley se debe propiciar la perspectiva de género y diversidades conforme a los marcos normativos vigentes acá lo que vemos Amanda es que entre lo que dice la ley Lucio y lo que dicen que dice la ley Lucio hay mucha distancia porque de ninguna manera la ley Lucio viene a romper con la perspectiva de género sino que viene a acentuarla por supuesto que acentuar la perspectiva de género no es como se está intentando decir una guerra de los sexos o estar en contra de los varones y si es por supuesto preservar la vida de las niñas y de los niños y de los niños que pueden ser vulnerados en sus derechos particularmente cuando son chicos se recomienda la protección de los y las denunciantes en caso de vulneración de derechos cuando se solicite de manera fundada bueno esto porque ahí estaba lo que preguntaban en muchos casos las psicólogas las peritas los médicos las maestras que intervienen pueden ser amenazados depende de la situación el riesgo en muchos casos el poder que tenga quien es el agresor o la agresora pero pueden ser amenazados entonces hay que preservar la vida de quienes denuncian porque si no le estamos pidiendo a un médico o a una docente que denuncie después no lo preservamos de lo que le pueda suceder claro puede haber represalias por ejemplo en las direcciones de los hospitales los pueden echar de los trabajos los pueden estrachar ayer está la historia de un nene que tenía padre y madre y la patria postetato cuidó era del abuelo por ejemplo bueno ahí si el caso Lucio abre algo interesante sobre los abuelos porque hay que pensar en las familias ampliadas cuando hay situaciones muy difíciles en donde el progenito no responde ya por antecedentes de violencia o por otras cosas no quiero hablar de la causa judicial en curso porque es una causa judicial en curso pero digamos que puede pasar y que si puede extenderse a otros familiares pasó en la Argentina Alicia Gandulia por ejemplo fue precursora en la instalación del abuso sexual en Argentina en el hospital de niños le han hecho juicios la han embargado la han amenazado Cristina Vila que peritaba abusos sexuales fue golpeada por sicarios en su momento que es también una psicóloga pionera en Argentina que ya falleció o sea ha pasado y el Estado no puede decir vaya ni hablen tiene que decir anda y habla que yo te garantizo la integridad de hecho el derecho el abogado de las infancias existe hace muchos años en Argentina es muy difícil de implementar en general los niños no tienen asistencia de un abogado particular que defienda sus intereses frente a conflictos que tienen con sus propias familias eso es una deuda de hace más de una década en este caso si hipotéticamente otro niño que pase por esa situación y hay una disputa entre su papá y su mamá el tema es que no es el abogado que le pone la mamá sino que es un abogado que un abogado un abogado que tiene la niña o el niño que puede interpretar sus propias palabras y no lo que le dicen que diga si es que esto está en disputa y por eso es justamente tan importante pasamos de la protección de los denunciantes y acá también vamos a ver qué leyes en la Argentina dicen que se tiene que denunciar y cuáles además han cambiado en los últimos tiempos bueno se deben difundir los recursos públicos privados o comunitarios donde los afectados y sus familias puedan acceder o sea podés ir a tal hospital podés llamar a tal línea en el anteproyecto de ley se hacía más hincapié en que haya campañas públicas y que haya un teléfono recién lo hablaban ustedes sobre el tema de las denuncias a los boliches a veces es un mero recurso pero y a veces no funcionan del todo bien pero yo creo que en este caso hay que hacer porque otra cosa que nos alerta ¿no? el caso de Lucio es de las vecinas que escuchaban golpes o que dicen que ponían la música muy alta y que estaban preocupadas y que no tenían dónde denunciar y la 112 también sería ¿no? que es la línea de las infancias Sí no se recalca en el proyecto de ley que sí estaba digamos en los primeros proyectos y yo creo que sí sería importante un lugar donde las personas que escuchan ¿no? muchas veces te pasa que te preguntan che, escucho que a un chico lo trata mal lo golpean bueno que se pueda generar una línea federal porque si no las burocracias terminan sí obstaculizando la implementación efectiva de los derechos se requiere la promoción del derecho al juego y al esparcimiento en espacios comunitarios ¿no? esto también es importante porque si un chico no solamente va a la escuela sino que va al club va a la colonia es más probable que justamente se puedan detectar situaciones de violencia en la familia así que también es importante por su salud porque la pasen bien pero también porque haya más lugares de intervención y que también por supuesto estén capacitados ¿no? vamos a ver la siguiente es placas estables es el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público conforme a los artículos 30 y 31 de la ley 26.061 que es la ley de protección integral de los derechos de las niñas niños y adolescentes y de la ley 27.455 que establece el abuso sexual como un delito de instancia pública bueno acá está lo que estábamos preguntando o sea no es que hay que reglamentar que existe la obligación de denunciar porque ya estaba reglamentada ¿no? en estas dos leyes de varios años atrás exactamente ahora ¿qué es la ley 27.455? que es algo importante la promociona en el congreso una lo que llamamos una madre protectora que son las madres que han denunciado abuso sexual de sus hijas una luchadora muy importante que es Paula Watcher que digamos fue la asesora en esto Carla Carrizo es la que lo promovió y que cambia el abuso sexual de denuncia de instancia privada denuncia de instancia pública en la tradición el abuso sexual era de instancia privada ¿qué quiere decir? que el estado no tiene la obligación de investigar el delito si la víctima no lo denunciaba ¿por qué era esto? porque como era un deshonor en los viejos términos el abuso sexual se suponía que si una mujer o quien era víctima si era un varón lo deshonraba porque supuestamente no era lo suficientemente varón porque los estereotipos de género por supuesto que también afectan a los varones incluso a los niños o adolescentes que han sido abusados sistemáticamente y conocemos cada vez más casos por ejemplo en colegios religiosos que el año pasado ha sido tan fuerte la denuncia sobre distintos colegios en la ciudad de Buenos Aires sí, también recordemos los abusos en los clubes de fútbol acá trayendo denuncias en los últimos años exactamente especialmente Amanda en ese caso en el club independiente entre los chicos que vienen con la ilusión de ser futbolistas triunfar etcétera ese caso también lo he cubierto me lo han contado a mí como les ofrecían 50 pesos estamos hablando de hace 4 años o una merienda en el shopping de Avellaneda para que practiquen sexo oral a varones a los chicos que estaban bajo la guarda del club independiente quien lo denuncia es el psicólogo del club justamente y ahí sí es importante algunos discursos que hemos masificado desde el feminismo no es que van en contra de los varones sino que han ayudado a proteger a los varones más vulnerables de que se perpetúen estos abusos que como en el caso del fútbol eran más comunes entre varones que son los que tienen el sueño de triunfar y que esto digamos ni siquiera es que el club lo hacía sistemáticamente pero que si había varones es una denuncia que si acuerdan fue muy resonante que se aprovechaban de esta situación de vulnerabilidad para generar estos abusos sexuales y eso es un ejemplo de justamente el hito de instancia pública porque no son las víctimas propias las que denuncian sino el psicólogo por ejemplo claro la diferencia sí estaría en que el psicólogo denuncia porque él lo decide o sea no es que estaba obligado cambia que después de este cambio de la ley que es reciente es la ley 27.455 está la obligación del estado de investigar o sea no solamente de denunciar sino que antes el estado había un robo vos lo quieras denunciar o no el estado tenía que investigar en los abusos sexuales el estado no tenía obligación de investigar porque era un delito de instancia privada es cierto que hay algunas discusiones bueno si una víctima quiere o no denunciar que hace bueno el margen de víctima pero cuando es un niño o una niña el estado tiene la obligación de investigar entonces se cambia absolutamente el paradigma y acá el estado ya tiene la responsabilidad esta ley fue poco difundida entonces se conoce poco este cambio de paradigma que hubo en el congreso y acá sí es importante la capacitación que propondría la ley Lucio para que se sepa este cambio que hubo vamos a ver la siguiente placa se tienen que generar materiales didácticos de promoción de información vinculados al efectivo goce de los derechos de niñas, niñas y adolescentes los fondos van a establecer en la ley de presupuesto y no van a poder ser inferiores a la mayor ejecución de ejercicios anteriores bueno acá ponen como una cláusula para que no salga la ley Lucio con no bombos y platillos y después se la tira al bombo en el presupuesto entonces que si tiene un presupuesto asignado que no está claro cuál va a ser que después con el tiempo no se pueda tirar abajo y que entonces ponen como esta cláusula para garantizar que el presupuesto no pueda ser inferior a la mayor ejecución de ejercicio del año anterior el ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 90 días de su publicación o sea que en teoría en el 2023 la ley entre la aprobación la reglamentación y los contenidos tendría que estar funcionando finas del 2023 las primeras capacitaciones deberían estar listas para terminar el año este por lo menos exactamente eso es lo que podemos prever en relación a la ley Lucio muchas gracias Luciana por esta información por traernos toda esta síntesis de esta importante ley que ya está en extraordinarias hasta la próxima muchas gracias nos vemos en cualquier momento y repasando uno de los temas que está en la cámara de senadores esta porque como bien nos recordaba Lupe que recién ya fue aprobada a fines del año pasado en noviembre fines de noviembre el año pasado esta ley que en definitiva habilita o da herramientas al Estado para propiciar la capacitación a trabajadores funcionarios del poder ejecutivo legislativo y también del judicial para conocer todos los las leyes las legislaciones los derechos las obligaciones que tiene el Estado Nacional por sus compromisos también asumidos a lo largo de la historia con las infancias para proteger a las infancias respecto a la violencia que sufren permanentemente así que ahora hay que ir organizando a ver cómo esto se va a poder poner sobre la mesa a partir primero de su aprobación si tiene dictamen esto se dictaminó a fines del año pasado en el Senado después de que pasó muy rápidamente por Cámara de Diputados en los primeros días de diciembre cuando hubo comisiones en el Senado se terminó aprobando el proyecto pero tampoco hubo muchas sesiones en el Senado no hubo sesiones desde octubre en el Senado todavía falta que el Presidente habilite su tratamiento en el Senado para que avance pero uno da por hecho que una está en la ampliación de las extraordinarias lo incluyó el Presidente de la Nación así que ¿cuándo? nos decía Luciana recién en el decreto 45 ¿ya salió ese decreto? sí, nos decía recién Luciana Péquer así que ya está habilitado bueno, ya se puede tratar el tema es que el Senado todavía no tiene agenda pensada para estos días ay, mirá ¿viste? sí, me perdí ese edad está ese proyecto que finalmente el 25 hace dos días hace unos días atrás lo aprobó el Presidente así que la habilitación el 25 de enero nos está nuestra compañera Luciana que se aprobó este proyecto este ampliación el decreto de ampliación de las temáticas de Extraordinarias para incorporar este último tema a los 28 que ya se han incorporado en mediados de enero el Senado el Senado sí no, no, no estaba pensando en eso digo, en todas estas cuestiones yo estaba tratando recién de averiguar algo ¿cómo se va a terminar comportando el famoso interbloque federal? porque si el oficialismo pudiese cerrar algún acuerdo con el interbloque federal la verdad que las diferencias conjuntos por el cambio digo, no digo que son menores pero serían solucionables para avanzar en todos los 27 proyectos viendo además las diferencias que uno observaba en el tema de moratoria en el tema universidad pero me parece que está digo, no sé qué va a terminar primando si la negativa del topo Rodríguez avanzar en juicio político es contundente y la pelea con Taylade o lo que pasó con Graciela Camaño ¿no? el asunto no sé qué va a terminar pasando lo que plantea Camaño esto de bloquear el funcionamiento de las comisiones no, ni siquiera que está en desacuerdo ella lo que plantea es que el reglamento habilita que pasada la media hora las comisiones pueden dictaminar igual se pueden reunir igual y en vez de firmar un dictamen de mayoría firma un dictamen de minoría entonces la posibilidad de bloquear el debate en comisión en los hechos no existe pero entonces teniendo un dictamen de minoría lo que se discutiría en definitiva es ese único dictamen ¿no? habría distintos dictamen de minoría pero el otro día por ejemplo cuando fue la comisión que se reunió la comisión de recursos naturales para uno de los parques nacionales bueno para el palmar si el oficialismo a la media hora no tenía los 16 diputados que se necesitan el reglamento te habilita a que se reúnen igual y dictaminen igual ahora me parece a mí que lo que no está resuelto bueno digo ayer hubo una foto muy significativa de Schiaretti por ejemplo con Perotti ah hoy salió hoy salió pero el tema es que la verdad yo no sé qué va a pasar con ese conjunto los tres socialistas los tres cordobeses randazo pero me parece que no lo tiene claro creo que en algún caso el oficialismo podría tener algún auxilio pero a mí me parece donde tiene un problema serio el oficialismo porque digo juntos por el cambio es tu rival electoral no te va a dar nada o te va a dar poco o nada lo que le sirva exactamente y me parece que el tema central es obstaculizarte no darte nada ahora si pudiesen avanzar en algún acuerdo más importante con el interbloque federal te digo que hasta las disidencias conjuntos por el cambio serían como menores bueno eso es un poco lo que buscó el oficialismo en diciembre del año pasado en la última sesión y le terminó siendo esquivo porque fue tal el lío que se armó en el recinto que se levantaron y se fueron hay que ver si esa relación se puede sostener en el tiempo me parece un poco difícil incluso los diputados y senadores que responden a Perotti ahora hay que ver cómo se terminan alineando porque se está buscando alineamientos con los incidentes del peronismo uno puede pensar que puede haber algún resqueamiento acá ejemplo Mirabella que en la última sesión no vino planteando esto que hablábamos con el diputado Martín recién que no se trató lo del proyecto para avanzar con la justicia en Córdoba en Santa Fe pero lo cierto es que me olvidé lo que iba a decir no bueno pero a ver digo pero acá hay un diputado oficialista que dice no se hagan ningún problema los jueves nos ocupamos de juicio político y los miércoles avanzamos con los otros temas ya me acordé lo que iba a decir me parece que eso es como poco voluntarista pero bueno el interbloque federal no quiere quedar como funcional el kirchnerismo no quieren quedar como gracias a nosotros se pudo aprobar esto y que junto a Valgame le iba por culpa de ustedes se aprobó todo lo otro bueno pero pasa que los temas que están pendientes para aprobación son temas que tienen cierto consenso digo moratario provisional el frente el espacio federal estaba de acuerdo en general en aprobarlo y acompañarlo pero no quieren quedar metidos en la grieta y que por un lado lo señalen de kirchnerista digo por eso ellos quieren que primero oficialismo y juntos por el cambio tiendan puentes se pongan de acuerdo en una agenda común y en base a eso ellos se sientan en el debate pero también tienen riesgo de ser señalados como funcionales al bloqueo también por eso están en una situación bueno pero digamos con esa postura que vos estás diciendo de no quiero quedar emparentado con la grieta entonces me abstengo de participar le están haciendo un favor más es que yo creo que tampoco piensan los nueve igual los ocho igual no sé los ocho exactamente tampoco piensan igual algunos no quieren quedar como el kirchnerismo nos lleva de las narices y otros tendrán que definir si pagan el costo político o no de no acompañar o no avanzar en la sanción de proyectos de ley porque lo que vimos en diciembre del año pasado me parece que se va a estar repitiendo bastante más seguido en este año legislativo el que estuvo hablando es el diputado Ricardo Herrera del Frente de Todos de La Rioja y habló sobre medio ambiente y sobre el hidrógeno verde la constitución los recursos naturales pertenecen a la provincia ahí va ahí va la provincia de su artículo 5 de la constitución tienen plena autoridad para dictar sus propias normas claro y eso no le podemos discutir o no podemos o por lo menos está en uso de sus facultades el gobernador de la provincia de enviar una ley a la ley tal cual recursos naturales estamos escuchando al diputado Herrera que hablaba sobre uno de los proyectos que si bien no ha ingresado formalmente a la cámara tiene mucho interés y tiene que ver con el desarrollo del hidrógeno verde pero también en ese contexto justamente le queremos dar la bienvenida a nuestra compañera Sofía Reymundes porque hoy es el día mundial de la educación ambiental Sofía ¿cómo estás? bienvenida buenas noches hola Aman ¿cómo estás? buenas noches para vos y también para los compañeros y para Debbie en el piso un gusto volver a verte y exactamente volvemos con nuestras efemérides parlamentarias que tienen que ver con la agenda verde que se está manejando a nivel internacional y por supuesto con las actividades que se realizan dentro de nuestra HCDN fue el pasado jueves 26 de enero el día mundial de la educación ambiental que como bien su nombre lo celebra se conmemoró a nivel internacional y en unas placas vamos a ver por qué se dio esta fecha por qué fue su origen que fue en la década de los 70 con otras fechas también importantes que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente que es un tema que se sigue tratando que el presidente en el comienzo de las sesiones ordinarias del año pasado lo había tenido como uno de los principales lineamientos políticos ¿no? y a nivel también legislativo para tratar dentro de la Cámara y que obviamente sigue siendo tema vigente ¿no? y de agenda para los diferentes proyectos que tenemos dentro de la Cámara así que si les parece vamos a ver las siguientes placas por qué se celebra los 26 de enero tiene su origen en el año 1975 exactamente año en que se celebró en Belgrado en la actual capital de la República de Serbia el Seminario Internacional de Educación Ambiental y el objetivo de este día es concientizar a las personas y a los ciudadanos acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente como así también incentivar su participación en las iniciativas que se están llevando a cabo a nivel mundial para su conservación esto tiene que ver con la agenda del 2030 la agenda verde que el 31 de octubre del año 2021 se dio la cumbre de Glasgow allí se plantearon los principales objetivos para seguir teniendo políticas amigables con el medio ambiente o al menos que no sean tan dañinas como las que se vinieron desarrollando desde la revolución industrial que nos han llevado a esta crisis ambiental que tenemos y tuvimos representantes de nuestra Cámara el actual presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano leo Leonardo Grosso también estuvo Gladys González y en esa cumbre que fue muy importante la COP26 en la que se trataron los objetivos de la Agenda 2030 se plantearon entonces cuáles van a ser las guías los puntos a seguir para velar por estas políticas medioambientales fue una cumbre muy importante estuvieron presentes más de 100 mandatarios internacionales más de 40 mil personas estuvieron presentes más de 3 mil periodistas allí cubriendo el evento esto fue en el 2021 a la espera entonces de que se sigan desarrollando este tipo de encuentros tan importantes y en alusión en consonancia con este día este día verde para concientizar sobre el cuidado del medioambiente los 5 de junio es el día mundial del medioambiente y tenemos una placa que explica por qué ese día se celebra a nivel internacional tiene que ver también con toda la revolución que se dio en la década de los 70 respecto a la necesidad de preservar el único ambiente que tenemos que es nuestro planeta tierra no hay un plan B no tenemos un planeta B así que es muy importante hoy comenzar con las actividades individuales que obviamente cuentan pero con también la militancia del cuidado del medioambiente a pensarnos como un único planeta una única casa que tiene que velar por la integridad de todos todas todos y por supuesto de los animales flora y fauna del ambiente y del planeta en general en el que habitamos bueno en la siguiente placa vamos a ver por qué se dio entonces el 5 de junio como día mundial del medioambiente fue establecida por la asamblea general de las naciones unidas y en el año 1972 fue esto con el fin de concientizar a la población también un poco parecido de lo que pasa con el día mundial de la educación del medioambiente sobre la importancia de los recursos naturales y su preservación principalmente con los no renovables bueno ese mismo día el 5 de junio del año pasado nuestro congreso se iluminó de verde también diferentes instituciones públicas para que todos los que pasen por allí vean nuestro congreso iluminado y se pregunten por qué del color de esta iluminación y justamente fue una política que surgió de parte de la dirección general de medioambiente y recursos naturales para velar por seguir aprendiendo sobre lo que nos falta andar para conservar nuestro medioambiente y además concientizar a todos como bien decías de las responsabilidades colectivas que tenemos si cada uno gestionara de otra manera los residuos y gestionara también su movilidad de otra forma aportaría muchísimo más a reducir los gases de ese efecto invernadero el problema de la administración de la basura que es un gran problema y del reciclado del plástico y la reutilización de muchos materiales exactamente también el cuidado del agua y un montón de lineamientos que se están dando en las escuelas y que los medios de comunicación nosotros y obviamente nuestros legisladores y legisladoras somos responsables un poco de bajar este conocimiento y el acceso a la información de los ciudadanos para que todas estas aquellas acciones individuales contribuyan al cuidado del medio ambiente sabemos obviamente que no hacen la diferencia total que se da en otro tipo de dimensiones pero cada acción individual cuenta y seguimos entonces repasando los principales objetivos de las concientizaciones de estos días tanto del jueves pasado 26 de enero como del 5 de junio que tienen que ver con las diferentes actividades que se realizan dentro de la cámara para estas concientizaciones para difundirlo claro para difundir y principalmente para dar acceso a los ciudadanos que ingresen a conocer por qué nuestro congreso está verde el día de hoy o por qué se dan diferentes comunicados en arroba diputados sar en twitter que se dio por ejemplo el que tenemos para compartir con ustedes cuáles son las acciones que realiza la dirección general de ambiente y recursos naturales así que respecto a esta información diputado sar en twitter realizó un comunicado oficial en el que publicó el día de el 26 sobre el medio ambiente y también en este video explicativo explica justamente da a conocer a todos aquellos que lo vieron cómo funciona dentro de la dirección general esta dimensión de nuestra honorable cámara de diputados que se encarga justamente de difundir estos contenidos veamos tenemos el tape para poder verlo ¿sabías que la cámara de diputados cuenta con la dirección general de ambiente y desarrollo sostenible? te invitamos a visitar la página institucional www.diputados.gov.com acentuar y en la sección institucional ambiente y desarrollo sostenible vas a poder conocer las actividades que realizan sus proyectos y las capacitaciones en materia ambiental el área trabaja en el fomento y la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 y tiene como objetivo implementar acciones que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental para mejorar y difundir prácticas sostenibles en los diferentes espacios de la honorable cámara de diputados de la nación uniendo voces o no Sofi este es el día en que el 5 de junio como me decías que se iluminó de verde el congreso de la nación exactamente día mundial del medio ambiente nuestro congreso y demás instituciones públicas se iluminaron de verde vamos a tener seguramente este 2023 diferentes acciones para seguir concientizando seguir educando principalmente y seguir difundiendo información sobre el cuidado del medio ambiente y sobre también lo que se hace puertas adentro sobre lo que se hace en la cámara de diputados que sin ir más lejos es lo que nos involucra a todos y a todas los ciudadanos no solo argentinos porque esto es una lucha una pelea global para conservar nuestra única casa es el único planeta que tenemos así que es una efeméride importante para tener en cuenta este día y para seguir con nuestras actividades cotidianas diarias que ayudan a la conservación de nuestro medio ambiente gracias Sofi por esta información que nos trajiste nos vemos en cualquier momento gracias a ustedes hasta luego también recordarles que este congreso aprobó la ley Yolanda como lo que comentábamos hace un rato con Luciana Péquer y también aprovechando esta efeméride que nos trajo Sofi Reymundes justamente para propiciar la capacitación en conservación del ambiente y en las legislaciones vigentes y los compromisos internacionales que tiene Argentina para la preservación del ambiente sano que comenzó su capacitación el año pasado aquí en la Cámara de Diputados estuvo Fedorovski justamente el viceministro de Ambiente dándole una capacitación a los diputados nacionales con varios expertos recuerdo que fue antes incluso de una de las sesiones así que un momento muy caldeado porque estábamos con todos los incendios también en la provincia de Santa Fe estaban los intendentes reunidos aquí de distintos distritos claro de la provincia de Santa Fe para discutir con el ministro de Ambiente este tema así que va en la línea una preocupación un poco más asertiva podríamos decir respecto a la gran crisis ambiental que vive el planeta que todos y todas contribuimos a que así continúe porque las acciones individuales pueden aportar un poco pero se requieren políticas mucho más agresivas de cambio de sistema productivo quien también habló con nuestros colegas a lo largo de los últimos días fue el diputado Pedro Galimberti justamente del radicalismo de Entre Ríos sobre la ley agro-bio-industrial ha tenido bastante discusión la de agro-bio-industria donde se han alcanzado varios puntos de acuerdo en una situación general en el funcionamiento de la Cámara de Diputados de la Nación no voy a hablar de Senado porque no lo tengo presente pero que diría que algunos acuerdos que podrían existir en diferentes leyes esta es específicamente una y que nos haría la posibilidad de avanzar en su tratamiento en el recinto porque hay muchos puntos de coincidencia me parece que están trabadas bloqueadas por estas otras cuestiones que hacen a todo el funcionamiento de la Cámara de Diputados pero creo que es una ley donde se logren destrabar algunos conflictos de tipo político y nos permita llegar al recinto con un temario donde haya cierta voluntad de acordar temas de un lado y del otro esta es una ley que se va a estar aprobando Bueno otra de las coincidencias que tienen los diputados de los distintos bloques es la ley agro-bio-industrial pero la realidad es que no ha tenido dictamen Estuvo sincero el diputado Galimberti porque le preguntamos él también vive en una ciudad chica como era la diputada Elena y le digo dígame puede ser que alguien en una localidad chica le pregunte che ¿por qué no terminan de votar agro-bio-industria? Él que fue presidente de la ciudad rural ¿por qué no votan la moratoria? Y te puede pasar Bueno de hecho alguna vez que sacamos a Ricardo Burgey nos dio a entender que las diferencias por ese proyecto están más en el oficialismo que en la oposición que lograron acordar un texto así que dudo que la UCR tenga reparos para avanzar con ese No, el tema es que la comisión se intentó reunir varias veces la comisión de agricultura principalmente que es la cabecera y después no terminaba de cerrarse el dictamen Exacto Ahí el problema fue lo de la ley de humedales que se metió en el medio involucraba a la comisión de agro-industria y de una forma de protesta de Burgey le fue hasta que no me resuelvan lo de humedales Pero eso ya tiene dictamen Después se rompió todo el Congreso eso ya es otra historia Ahora que la ley de humedales es un elemento externo que está como por fuera quedó como por fuera de carrera dentro de este temario de sesiones extraordinarias no se puede llegar a un acuerdo en la comisión de agro-industria Están trabajando en una estrategia porque ese proyecto de ley está en dos comisiones en la agricultura y en la agricultura y la de Casareto pero la cabecera es la de Burgey Entonces no van a ir con el comunicado como hicieron con Luján Rey ni como Facundo Manes Están pensando otra estrategia para alguna manera instar a Burgey para que convoque a esa acción Ahora, no quiero ser binario A ver Ya va a ser binario No, no, no Pero, digo imagínate que el oficialismo después de remarle y trabajar mucho logra sentar a el interlocutor federal y parte de la oposición y termina votando lo que sea a esta altura no sé si el tema de la moratoria o agro-industria El parque nacional Exactamente Digo, ¿cuál va a ser la foto? Un oficialismo celebrando La verdad Y esa es la foto que yo creo sinceramente No se la va a regalar Claro Exactamente Bueno, pero entonces Pero eso va a impedir que todo el Congreso funcione durante todo un año Entonces sabemos el Congreso y listo Claro, porque siempre es así O sea, si siempre la foto se la va a terminar Pero en este contexto Yo te digo una cosa Este Congreso y el de Macri es un Congreso que la verdad hay que moverse sobre esta realidad es un Congreso muy distinto a los de antes Esto antes no pasaba porque siempre los oficialismos Tenían mayorías Exactamente Entonces esto es muy trabajoso Yo coincido que no es lo ideal con vos coincido pero digo por eso me parece si el oficialismo no logra el acuerdo con el interbloque esperar que te facilite a lo mejor a lo mejor digo uno se puede equivocar Bueno, pero ahí entra la instancia de la negociación Bueno, vos me das conmigo pero yo te doy a vos Yo coincido con vos pero alguna que el interés coincido con la oposición Pero para mí lo que dice el Pato por primera vez tenés un Congreso partido en dos empate técnico que año electoral Casi imposible de saldar Claro que no hay ley para lo que vos decís el oficialismo escuchó un pedido de la oposición que tampoco es tan descolgada te dijo che, sentémonos en serio hagamos una situación ordinaria pongámonos de acuerdo con los temas vos qué querés moratoria te la doy pero yo no sé Pero juntos por el cambio quiere eso porque ya tuvimos la diferencia por la moratoria la diferencia por la universidad Yo no sé si junto Suponete que le pida algo que le interese mucho Boleta única de papeles Exactamente Exactamente Si no Viste Si no me parece como difícil Y lo que pasa es que el problema igual está acá en la Cámara de Diputados Claro Ojo ¿Quién te dice? Capaz salen de campaña y se dan cuenta O se ponen de acuerdo con la reforma judicial También A eso lo veo difícil Ahora el oficialismo en este contexto de parálisis a partir de la postura que plantea Juntos por el Cambio no vale la pena que apueste por convocar una sesión y que se sientan los que se sienten Si lo ven el pueblo es posible que los votos estén Es que ya lo viene haciendo y también es un desgaste muy fuerte Vimos dos sesiones continuas donde fracasaron Tres sesiones que fracasan en los últimos días de diciembre No pudieron elegir a Cecilia Morón No pudieron aprobar las universidades Después volvieron a convocar y no tuvieron el oro Bueno, pero después podés capitalizar esa situación y echarle la culpa al otro de decir estos no quieren ir a trabajar nosotros tenemos todo el ímpetu Esa fue una estrategia que en un momento influye digo a los tuyos les da un alivio a los otros no los convences y a los del medio dicen muchachos pónganse de acuerdo Me parece que ya estuvieron intentando ese camino Ahora volvió Amanda y esto se encarrila Ah, esto se encarrila Y el miércoles tenemos comisiones Se ponen todos a trabajar Miércoles comisiones a las 11 de la mañana la primera que es la de previsión y seguridad social donde fueron invitados distintos expertos sobre la temática del plan de pago de la deuda previsional este proyecto que tiene media sanción y que se intenta aprobar en una sesión cuando ocurra la sesión estaba convocada en diciembre no se logró ahora ya tiene dictamen en el proyecto pero intentan también poner el tema en agenda como bien comentaba Sebastián hace un rato para que no decaiga de la discusión política y no se borre de la agenda mediática y achacarle a la oposición que la moratoria no avanza porque la oposición no da quórum es otra instancia para plantear la falta de quórum exactamente para poner en juego el debate que hay en la cámara más tarde a las 3 de la tarde va a estar convocada la Comisión de Presupuestos y Hacienda acá está buenísimo porque fueron invitados muchos de los funcionarios que van a tener que hablar justamente del tema vinculado al nuevo monotributo que se quiere instalar que está destinado principalmente a las personas que trabajan con la exportación de productos de la economía y el conocimiento va a estar Castañeto 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 que es el titular de la AFIP va a estar también la subsecretaría de ingresos públicos va a estar la contadora Claudia Balestrini y también va a estar el subsecretario de Finanzas y de Regulación de la Economía y del Conocimiento que es el contador Eduardo Kutner todos ellos van a dar muchos detalles de cómo es esta idea de este nuevo monotributo para crear una nueva categoría en definitiva que en realidad ya existe lo que hace es elevar el techo porque hasta ahora se pueden facturar hasta 30 mil dólares por año perdón hasta 12 mil y la idea es llevarlos a 30 mil sí y darle también ahí la posibilidad de otra fuente de ingresos de dólares en un punto al Estado Nacional y el jueves vuelve la Comisión de Juicio Político que preside Carolina Gailar a las 11 de la mañana también para comenzar a conocer los 14 proyectos dijo hoy la diputada Carolina Yutrovic se fueron sumando algunos más están los de la coalición cívica están también los de la coalición cívica de los años anteriores así que es digamos el momento más álgido de la semana en términos políticos esta comisión que va a estar funcionando el jueves a las 11 de la mañana van a hablar los autores de los proyectos así que va a haber una larguísima sesión ese día hay que estar ahí también pendientes para ver todo lo que sucede respecto a este tema así que esto es un poco el panorama de esta semana por ahora por lo menos hasta que bueno haya otros diputados presidentes de comisiones que quieran convocar y ampliar la agenda gracias a todos por este hermoso retorno a la ciudad de Buenos Aires y a ahora si le hacemos caso a la consigna de tu remera vayan yendo no la audiencia por favor quédense acá pero ya hay alguien que leyó bien la remera nosotros ya nos estamos yendo así que gracias por todo gracias Pato gracias Débora gracias Seba nos vemos en cualquier momento todos a todas hasta la próxima aquí estamos nos vemos en el próximo lo que pasa en comisiones lo que pasa